El señor del océano es inusualmente poderoso capítulo 181 estos semiorcos bien formados pero ingenuos se pusieron cada vez más furiosos cuando vieron a Anina, una pequeña humana, cargando hacia ellos. Los subestimó. Esto fue un insulto a la poderosa tributo Otuob. Sin embargo, lo que siguió fue completamente contrario a sus expectativas. Los puños pequeños y justos los golpearon, enviándolos a volar con cada golpe. El claro resonó con el sonido de los puños golpeando la carne y los continuos gemidos de los semiorcos. A los pocos minutos la batalla terminó. Los semiorcos que cargaban yacían en varias posiciones, gimiendo en el suelo, colgados de las ramas de los árboles o encajados en el muro del campamento. Los otros semiorcos, que habían estado observando la escena, abrieron mucho sus ojos cobrizos con incredulidad. Algunos pensaron que estaban viendo una ilusión y se frotaron los ojos antes de volver a mirar. Anina se levantó triunfalmente, con las manos en las caderas y el rostro lleno de tranquilidad. Ni siquiera parecía sin aliento, como si hubiera hecho algo insignificante. Los semiorcos tragaron saliva con nerviosismo y sintieron una sensación de hormigueo en sus extremidades. Una persona luchó contra treinta semiorcos. ¿Y sin heridos? ¿Era todavía humana? ¿Todavía quieres pelear? Entonces venid a mí juntos, dijo Anina, con las manos en las caderas, mirándolas con desprecio. Los semiorcos, alimentados por la ira, gritaron. No tengáis miedo. Mientras atacamos juntos, podremos derrotarla. Así es. Pura. Tontos. Detener. Una voz aguda vino del campamento, lo que milagrosamente destruyó que los enfurecidos semiorcos se detuvieran de inmediato. Respetuosamente dejaron paso a alguien entre ellos. Hitchen levantó una ceja con curiosidad y miró en esa dirección. Una semiorca dio un paso adelante. Para su sorpresa, esta semiorca no tenía el físico voluminoso ni la apariencia áspera habitual. En cambio, tenía un cuerpo esbelto y rubio, con rasgos delicados. Excepto por el par de orejas en su cabeza, su apariencia era sorprendentemente similar a la de un humano, asemejándose a lo que la gente a menudo se llamaba Kemonomimi. Ella contrastaba marcadamente con los semiorcos rudos y de piel verde detrás de ella, como dos estilos completamente diferentes. Le recordé a Hitch en ciertas escenas indescriptibles. Al mirar a la chica Kemonomimi frente a él, se interesó mucho. ¿Cómo podría haber una chica Kemonomimi entre un grupo de semiorcos corpulentos? ¿Y ella parecía ser su líder? Irona, héroe. Raza. Semiorco. Nivel. 20. Nivel actual. Púrpura, nivel raro. Potencial. Púrpura, nivel raro. Oh, en realidad es una heroína de nivel raro. Irona miró al hombre humano que tenía delante, mirándolo y sintiéndose algo incómodo. Sin embargo, tuvo que ceder ante la fuerza dominante. Sintió profundamente la fuerza del héroe y se dio cuenta de que sólo la niña podía derrotar a todos los semiorcos. El murloc y la hermosa niña con orejas en forma de aletas detrás del hombre humano también eran extremadamente peligrosos. Con cautela, Irona habló lentamente. Señor, ¿puedo preguntarle qué lo trae por aquí? No recuerdo ningún encuentro previo entre nosotros. No hemos tenido ningún encuentro antes. Gichen irritante. Pero ahora lo hacemos. Estos semiorcos nos atacaron sin ninguna provocación e hirieron a mis subordinados. Entonces, ¿no es justo pedir una compensación? Los ojos de Irona se abrieron cuando observaron a los guerreros semiorcos tirados en el suelo, gimiendo de dolor, algunos suspendidos de las ramas de los árboles y del muro del campamento. Luego su mirada se dirigió a Anina, que permaneció ilesa y con su sonrisa intacta. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa e incredulidad. Este humano se atrevió a mentir hasta tal punto. Aunque se sentía enojada, Irona sabía que no era el momento de discutir. Ñ 0 0 V Euro L, Beta 1 N fue sede del estreno de este capítulo. En la jungla, la fuerza era primordial. El que tenía el puño más grande podía hablar más alto. El que tenía mayor fuerza tenía autoridad absoluta. Y era bastante vergonzoso que docenas de musculosos guerreros semiorcos hubieran sido derrotados por una niña. Irona respiró hondo. Estamos dispuestos a compensar, pero lamento decir que nuestra tributo otuod no tiene nada más que ofrecer. Hitch enmiró a los otros semiorcos. Tenían expresiones feroces, pero sus miradas hambrientas eran difíciles de ocultar. Parecían como si no hubieran comido en varios días. Sus andrajosas ropas de piel de animal y sus armas gravemente dañadas confirmaban su desesperada situación. Considerando lo que los dos guerreros semiorcos que orinaban habían dicho antes, Irona probablemente no estaba mintiendo. Sin embargo, el propósito de Hitch en no era exigir una compensación de tan pequeña escala. No, no, no. Posees algo muy valioso, dijo Hitch en. ¿Algo muy valioso? Irona quedó desconcertada al mirar a los guerreros semiorcos que incluso hacían sus propios garrotes con dientes de lobo. No podía imaginar que tenían que pudiera atraer la atención del humano. Hasta que Hitch en la señaló a ella y a los otros semiorcos. Irona primero se congeló, luego la ira apareció en su rostro. Señor, ¿está insinuando que es un grupo de captura de esclavos? Si ese es el caso, entonces no tenemos margen de negociación. Incluso si luchamos hasta la muerte, nunca enviaremos a nuestros camaradas a ser esclavos. Mientras las palabras caían, todos los semiorcos se pusieron furiosos y sus ojos se inyectaron en sangre de ira. La reacción fue aún más agitada que antes. ¿Cazadores de esclavos? Hitch en no pudo evitar sorprenderse. No somos ellos. ¿Ellos no? Irona miró a Hitch en, quien parecía genuino en su negación. Ella permaneció escéptica. Entonces, ¿por qué apareciste fuera de nuestro campamento? Acabábamos de regresar del centro de la isla y nos topamos con su campamento. El centro de la isla. El rostro de Irona mostró sorpresa. Eso es imposible. Según las leyendas transmitidas de generación en generación en la isla King Kong, el centro de la isla era una tierra que alguna vez estuvo habitada por deidades, custodiada por numerosos seres divinos que destrozarían a cualquier intruso. Todos los chamanes de la isla advirtieron a los miembros de su tribu que se mantuvieran alejados, ya que esto traería calamidades a la tribu. Por lo tanto, ninguna tribu tonta o semiorco se atrevería a violar el tabú ancestral y aventurarse más allá de los límites prohibidos. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Enfeuro L Beta 1N. Pero este hombre humano afirmó que acababan de regresar de allí. Y ni siquiera parecía herido, por un momento, Irona no pudo encontrarle sentido. Hasta que vio al hombre humano agitar su mano y convocar a un imponente guardián de la aura. Se parecía exactamente a los guardianes divinos representados en el folclore de la tribu. De repente, la mirada de Irona hacia el hombre humano se volvió reverente. Colocó su palma izquierda sobre su corazón e inclinó la cabeza. —Pido disculpas por el malentendido, gran señor. Yo, estimada líder de la tribu Totuor, Irona. Le ofrezco mis más sinceras disculpas. El cambio de actitud de Irona hizo que los otros semiorcos también se sintieran algo avergonzados. Para regresar sanos y salvos de la tierra legendaria e incluso obtener un guardián divino, estas personas no podrían ser despreciables cazadores de esclavos. Hichen agitó casualmente su mano, retrayendo al guardián de las ruinas. —Soy Hichen, señor de la corona del océano y gobernante de las Islas de la Luna Nueva. No hay necesidad de disculparse. Volvamos al tema principal, si adivino correctamente, ¿estás al borde de la extinción aquí, no? Ante las palabras de Hichen, el rostro de Irona mostró una expresión amarga y ya no ocultó nada. De hecho, Lord Hichen, ya no podemos sobrevivir en la isla King Kong. ¿Puedes contarme más sobre tu situación? ¿Cómo y los cazadores de esclavos que mencionaste? Irona suspiró. —Si no le importa, señor Hichen, ¿por qué no entra a nuestro campamento? —Compartiré contigo los detalles que encuentres interesantes. Hichen asintió y le ordenó a Bembo que mantuviera al ejército estacionado fuera del campamento. Luego siguió a Irona al campamento, acompañado por Alice y Anina. Sorprendentemente, aunque el exterior parecía tosco, el interior estaba ordenado, libre de los problemas sanitarios comunes que se ven entre los orcos y semi-orcos. Incluso tenía una sensación de limpieza. Al notar la sorpresa de Hichen, Irona sonrió levemente. ¿Te sorprende ver un campamento semi-orco tan limpio? En realidad, antes de convertirme en líder tribal, los asentamientos y campamentos de la tributo Otuo eran increíblemente sucios, con excrementos por todas partes, completamente anti-higiénicos. Pero desde la llegada de los estimados señores a la isla King Kong, la tributo Otuo comenzó a interactuar con ellos y aprendió muchas cosas de la sociedad humana, como no defecar en todas partes y no contaminar las fuentes de agua, también intercambiamos recursos con algunos estimados señores amigables. Intercambiando minerales por armas y alimentos, encargándoles la compra de suministros raros del mundo exterior para la isla. Por supuesto, la llegada de estimados señores también ha reducido el espacio vital de varias tribus en la isla, lo que ha resultado en frecuentes fricciones y conflictos. Así Hitchen asintió lentamente, obteniendo una nueva perspectiva sobre el impacto provocado por los jugadores desde el punto de vista de los nativos. Hubo aspectos tanto positivos como negativos. Mientras seguían hablando, entraron en la tienda más grande del campamento. Irona invitó a Hitchen a sentarse a la cabecera y él aceptó sin dudarlo. Podría estar bien. Irona se sentó a la izquierda, mientras que Alice y Anina se sentaron a la derecha. Ahora bien, si hay seres amigos, también los hay naturalmente maliciosos. Algunos señores malvados han formado equipos de caza de esclavos, capturando semi-orcos solitarios en la isla y enviándolos para venderlos en el mundo exterior, obteniendo ganancias. Como sabrás, los semi-orcos robustos y poderosos con habilidad con las armas y vitalidad son muy buscados por los propietarios de minas y amos de esclavos, algunos miembros del atributo Otuo también han sido capturados, razón por la cual reaccionamos con tanta fuerza antes. Hitchen asintió con comprensión. Ciertamente había encontrado esa información en canales de chat y fios. Razas como los orcos y semi-orcos, conocidos por sus mentes simples pero su físico robusto, tenían una gran demanda en el mercado. Las minas, plantaciones y arenas tenían una gran necesidad de su mano de obra, lo que llevó a que estas razas a menudo se vendieran a precios lucrativos en el mercado de esclavos. Como jugador aclamado como el cuarto cataclismo, era natural que Hitchen aprovechara esta oportunidad de riqueza. El término cuarto cataclismo se usa ampliamente entre los chinos dentro de la comunidad de juegos en línea como una forma divertida y humorística para que los jugadores se refieran a sí mismos cuando poseen un poder o influencia significativo dentro de un juego. El término resalta su capacidad para perturbar y remodelar el mundo del juego, similar a los eventos catastróficos descritos en juegos como Stellaris. Se ha convertido en una especie de broma interna y una forma para que los jugadores expresen su destreza y dominio en el ámbito de los juegos. Resulta que los cazadores de esclavos son así, pero tu situación actual no debería deberse principalmente a los estimados señores, ¿verdad? Irona suspiró y comenzó a explicar. De hecho, también tenían cierta conexión con los jugadores. Cuando los jugadores llegaron a la isla King Kong, confiando en su ventaja numérica y sus interminables trucos, comprimieron en gran medida el espacio vital de las tribus semiorcas en la isla. Las tribus semiorcas lucharon contra las invasiones de los jugadores mientras luchaban por asegurar el espacio interno. Como resultado, surgieron intensos conflictos entre las tribus semiorcas. En estos conflictos hubo ganadores y perdedores. Y la tribu Totuod estuvo entre los perdedores. Después de que mataron a su antiguo líder tribal, Irona dirigió a los miembros restantes de la tribu Totuod en un viaje de escape. Pero dado que la isla King Kong era tan pequeña, ¿a dónde podrían escapar? Finalmente, se vieron obligados a adentrarse más en la isla, más cerca del centro prohibido que todas las tribus semiorcas temían. Mientras Irona explicaba su situación, Hichén comenzó a comprender mejor sus circunstancias. Este nuevo conocimiento aumentó su confianza en sus ideas anteriores. Al observar un destello de curiosidad en los ojos de Hichén, el corazón de Irona se llenó de un sutil deleite. Levantándose, se acercó a él y ejecutó un saludo formal con la mayor solemnidad. Por lo tanto, señor Hichén, le ruego que nos eche una mano. La tribu Totuod seguramente recompensará su amabilidad en el futuro. Al observar la sincera súplica de Irona frente a él, Hichén reflexionó sobre la situación. Desde su perspectiva, la fina ropa de piel de animal revela un profundo escote entre sus prominentes pechos, que se asemeja a un abismo. Esta chica es algo extraordinario, después de contemplar por un momento, Hichén se levantó y ayudó a Irona a ponerse de pie. Señor Hichén, ¿qué eres? Tengo una solución mejor que puede resolver permanentemente su situación, interrumpió Hichén. Irona no pudo evitar quedarse atónita. ¿Una mejor solución? Mientras miraba a la perpleja chica que monó Mimi, Hichén sonrió levemente y habló lentamente. Mientras me jures lealtad, puedo sacarte de la isla King Kong, a mi territorio, donde podrás vivir. De esta manera, los conflictos aquí ya no te preocuparán y no tendrás que preocuparte por la comida y el alojamiento. La boca de Irona quedó abierta. Este método, parecía que realmente podría proporcionar una solución permanente, pero pronto, Irona volvió a la realidad. ¿Cómo podría la tribu diente de madera someterse a otra persona, especialmente a un humano? Los semiorcos nunca serían esclavos. Irona estaba a punto de negarse, pero Hichén le puso un dedo en la boca y el suave toque le provocó un escalofrío. No se apresure a negarse. Escuche mis razones, dijo. Parece que sin comida, tu supervivencia puede limitarse a sólo una semana. Considere a los jóvenes de su tribu. Si bien es posible que puedas aguantar una semana, ellos ni siquiera sobrevivirán un día. Ese es el primer desafío. Tus armas son escasas y están en muy mal estado. Recuperar tu hábitat mediante un contraataque se convertirá en un sueño lejano, ya que ni siquiera podrás derrotar a las criaturas que acechan en el bosque. Estás muriendo lentamente. Ese es el segundo desafío. Sin un refugio estable, soportando penurias constantes y siendo perseguido por enemigos, las perspectivas de reproducción son sombrías. Simplemente evitar una mayor pérdida de miembros de la tribu se consideraría afortunado. Ese es el tercer desafío. Estas tres situaciones son como tres enormes montañas que te presionan. En poco tiempo, la tribu Tootuot probablemente desaparecerá en el vasto bosque. Estas palabras golpearon el corazón de Irona como un pesado martillo. Con cada frase, su corazón se hundía más profundamente. Las palabras de Hitchin golpearon con precisión sus puntos débiles. Las convicciones que alguna vez fueron firmes ahora vacilaron dentro de ella. Habiendo pasado por tantas dificultades, Irona comprendió naturalmente las dificultades y el dolor involucrados. Cuanto más uno experimenta la adversidad, más anhela una vida mejor. Esto es válido para cualquier carrera. Desde que falleció el exlíder de la tribu Tootuot, Irona había asumido la responsabilidad de liderar a toda la tribu, guiando a un grupo de semi-orcos que sólo sabían gritar rura y asegurando su supervivencia. La presión estaba lejos de ser insignificante. Si fuera sólo ella, tal vez habría comenzado a considerar si estaba de acuerdo o no. Pero ahora, la seguridad y el bienestar de toda la tribu Tootuot dependían únicamente de sus hombros. Mudarse a una tierra completamente desconocida y que pertenecía al territorio de otra persona la hizo abordar la situación con aún más cautela. Al ver la vacilación de Irona, Hitchin aprovechó la oportunidad para persuadirla. Las Islas Luna Nueva son tan magníficas como la isla King Kong. Son abundantes en alimentos y recursos, con bosques tan vastos como océanos y paisajes diversos. Puede encontrar fácilmente un lugar que se adapte a su tribu para establecerse. Las Islas y sus alrededores están custodiados por cientos de defensores terrestres, como ha visto antes. Poseo cientos de guardianes terrestres, millas de guardianes marinos e incluso guardianes aéreos. No necesita preocuparse por la seguridad y la comida. En mi territorio, la tribu Tootuot puede prosperar y reproducirse sin ninguna preocupación. Siempre que me prometas lealtad, puedo brindarte la vida que deseas. Hitchin habló con confianza, su comportamiento y sus palabras exudaban una sensación de indiferencia. Con el crecimiento de su poder y el avance en su profesión, naturalmente emitió un aura de realización. Junto con su apariencia naturalmente atractiva, la gente no podía evitar inclinar la cabeza en señal de respeto y admiración. Irona miró a Hitchin, cautivada por su extraordinaria presencia, sus ojos brillaban con una luz peculiar. Por alguna razón, su corazón empezó a latir más rápido, como si una voz dentro de ella la instase a aceptar su oferta. Sin embargo, ella todavía era una heroína de nivel púrpura rara. En sólo un momento, Irona smordió la lengua con fuerza y regresó a la realidad. Después de un breve momento de contemplación, volvía a hablar, lenta y deliberadamente. Gran señor, creo que la tributo Otuod aún no está preparada para reubicarse. Al escuchar estas palabras, Hitchin no pudo evitar comprender su gentil negativa, aunque no se sintió decepcionado. Después de todo, si un héroe de nivel raro de color púrpura fuera fácilmente influenciado, no sería considerado como tal. Incluso Yubey tuvo que invitar a Zuge Liang tres veces antes de que aceptara salir de su reclusión. Hitchin no tenía prisa por reclutar inmediatamente a Irona en sus filas. Mostró una expresión ligeramente arrepentida y continuó. Me quedaré en la isla King Kong unos días más. Si cambias de opinión, podrás encontrarme en mi territorio en la costa sur, que está sólo a medio día de viaje de aquí. Dicho esto, se puso de pie, caminó hasta el centro del campamento y convocó una estructura en forma de rejilla de su mochila. Fueron aproximadamente dos mil unidades de carne. Estas raciones son un regalo de mi parte para ustedes. Irona miró la montaña de carne que apareció de la nada, con los ojos llenos de sorpresa. Estas raciones podrían aliviar en gran medida la escasez actual de alimentos de la tribu. Fue realmente una ayuda oportuna. Muchas gracias por su generosidad, gran señor. La tribu Totuod nunca olvidará tu mano amiga, expresó Irona su gratitud. Hichen sugirió brevemente sin decir mucho, se despidió simplemente y abandonó el campamento. Desapareció en el denso bosque con sus tropas, mientras Irona y los otros semiorcos lo observaban desde con admiración. Mientras Hichen y su grupo se aventuraban más en el bosque, escuchando on una ovación resonante proveniente del campamento semiorco. Hichen se sonorizó levemente. A Nin algo alcanzó con la mente llena de signos de interrogación. Ella preguntó con confusión. Mi señor, puedo entender por qué inicialmente les exigieron una compensación, pero ¿cómo es que no recibieron ninguna y en su lugar les dio dos mil unidades de comida? Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma Enceuro L Beta 1 N. Al escuchar sus palabras, Hichen simplemente se sintió misteriosamente y decidió no decir mucho. Alice también suena gentilmente sin decirle una palabra. A Nina miró a Hichen, luego a Alice, murmurando para sí misma. Otra persona enigmática y con tanta carne, podría comer bien durante bastante tiempo. ¿Qué desperdicio hay? Para Hichen, dos mil unidades de comida significaban muy poco. Teniendo en cuenta las reservas de alimentos en su barco, regalar dos mil unidades de alimentos no sería ni siquiera una pizca de superficie. Sin embargo, era muy adecuado para mejorar el favor de Hirona y los semiorcos hacia él. Además, dos mil unidades de comida para los voraces semiorcos de la tribu Totuot solo serán suficientes para cuatro o cinco comidas. Podría darles un alivio temporal pero no resolvería completamente su problema de escasez de alimentos. Esa era precisamente su intención. Si Hirona y su tribu enfrentaran más contratiempos y dificultades, o si la escasez de alimentos volviera a ser un problema apremiante, quería que pensaran inmediatamente en Hichen, quien una vez los había ayudado. En ese momento, todo sería mucho más fácil y después de abandonar el campamento semiorco, Hichen y su grupo continuaron su viaje por el bosque sin sufrir más accidentes. Medio día después, regresaron a las cercanías del territorio de Hill of Black Stockings. Para entonces, ya había caído la noche y los alrededores estaban envueltos en oscuridad, con solo las estrellas en el cielo brillando. Cuando salieron del bosque, vieron un incendio a lo lejos en una montaña, débilmente acompañado por el sonido de gritos de batalla. La expresión de Hichen se volvió seria. Algo había sucedido en el territorio de Hill of Black Stockings. El Lord Manor de Hill of Black Stockings, situado en el punto más alto de las Tierras Altas, quedó envuelto en llamas furiosas. Los edificios construidos en las Tierras Altas ahora ardían, con llamas saltando hacia el cielo. En los caminos entre los edificios, innumerables enemigos asaltaban las defensas de las Tierras Altas. Como Tidal Dominator evolucionado, Hichen poseía una visión extraordinaria, lo que le permitía detectar rápidamente a Hill of Black Stockings, quien estaba al mando detrás de las defensas. En ese momento, su cabello estaba ligeramente despeinado, su rostro manchado de sangre y polvo, y sus medias negras tenían agujeros en sus piernas. Equipo 5, avancen inmediatamente. No dejéis que el enemigo atraviese las defensas. Señora, las defensas del lado derecho están a punto de colapsar. Hay demasiados enemigos. Que no cunda el pánico, mantén la calma. El equipo de reserva, dirígete a las defensas del lado derecho y asegúrate de hacer retroceder al enemigo. Sí. El Lord Black Stockings contempló la interminable corriente de enemigos que llegaban desde las Tierras Altas, un atisbo de desgana cruzando su rostro ante el brillo de las llamas. Big Boss Islander, ¿dónde estás? Estoy a punto de despedirme de este mundo. Hace un día, poco después de que Big Boss Islander se ocupara de esos cuatro jugadores y abandonara su territorio, varios jugadores llegaron para investigar lo que había sucedido allí. Descubrieron que ella se había apoderado de los recursos que anteriormente pertenecían a los cuatro jugadores. En consecuencia, reunieron colectivamente sus ejércitos para atacarla. Superada en número, no tuvo más remedio que retirarse temporalmente. Sin embargo, nunca anticipó que estos jugadores unirían fuerzas en un intento de eliminarla por completo. Y así se desarrolló la situación actual. Había pasado un día entero desde que el enemigo comenzó su ataque, y El Lord Black Stockings apenas aguantaba, confiando en la ventaja del terreno de las Tierras Altas y sus defensas improvisadas para resistir el ataque. Además, la alianza de los jugadores era tenue ya que cada uno albergaba intenciones egoístas, esperando dejar que los demás agotaran sus fuerzas primero. Esa fue la única razón por la que logró aguantar hasta ahora. Sin embargo, después de un día de lucha, sus fuerzas se habían agotado y ahora solo quedaba un pequeño grupo de menos de 100 soldados. Aparte de las Tierras Altas, su territorio ya había caído en manos del enemigo. Era seguro decir que ahora estaba al final de su cuerda. Los ojos de El Lord Black Stockings se llenaron de desgana. Si se le hubiera dado más tiempo, podría haber convertido los recursos que obtuvo antes en fuerza militar. No solo podría enfrentarse a estos jugadores, sino que incluso se atrevería a desafiar a los jugadores más poderosos de la isla King Kong. Pero no había dudas en el competitivo mundo de la isla King Kong. En el momento en que la debilidad quedara expuesta, sería instantáneamente explotada y devorada. Señora, la defensa del lado izquierdo ha sido, violada. El grito de los soldados la devolvió a la realidad. Equipo 6, avancen. Infieme. El equipo 6 ha sido eliminado, e incluso los equipos 7, 8 y 9 han perecido. Ahora solo quedamos nosotros. Al escuchar esto, El Lord Black Stockings finalmente mostró una pizca de desesperación. En ese momento, estaba empezando a comprender el sentimiento de impotencia que experimentó Xiang Yu cuando fue rodeado por fuerzas enemigas en el río Wuxian. ¿Qué pasaría si ella siguiera el ejemplo de Xiang Yu y se suicidara? Pero después de una breve consideración de las espantosas consecuencias de tal acto, El Lord Black Stockings se estremeció e inmediatamente descartó la idea. En ese momento, los soldados exclamaron de repente con asombro. Señora, mire hacia allá, es un maremoto. ¿Un maremoto? ¿Tienes tiempo para observar los maremotos? Al escuchar esto, El Lord Black Stockings estalló en ira, descargando su frustración sobre el soldado. ¿No sabes que el enemigo está a punto de atacar? ¿No te das cuenta de que si me capturan, podrían arrancarme las medias y dejar que varios hombres grandes se turnen para violarme? ¿Y sin embargo estás aquí mirando el mar? Antes de que me pongan las manos encima, definitivamente te volaré el culo. Mira si todavía estarás mirando el mar. Sin embargo, cuando El Lord Black Stockings volvió su mirada hacia el océano, su vida instantáneamente se convirtió en desconcierto. Murmurando para sí misma, dijo. Santa mierda, realmente es un maremoto, a lo lejos, en el mar oscuro, una enorme ola de más de 50 metros de alto y 400 metros de ancho se estrellaba contra la tierra. Basta, majestuosa y aterradora. No solo El Lord Black Stockings sino también los jugadores de las tierras altas que dirigían sus ejércitos hacia la costa quedaron completamente impactados por la escena que tenían ante ellos. Nunca esperaron que el mar que alguna vez fue pacífico desataría repentinamente un maremoto tan aterrador sin previo aviso. Esto fue increíble. Al escuchar el rugido ensordecedor de las olas, finalmente volvieron a la realidad y corrieron aterrorizados hacia la tierra. Pero ya era demasiado tarde. La ola colosal llevaba una fuerza inimaginable, similar a un martillo pesado de mil millones de toneladas, que se estrelló contra la orilla y envolvió instantáneamente todo lo que había debajo de las tierras altas. Sus gritos y llantos de miedo también fueron tragados por el monstruoso diluvio. N00V Euro L, Beta 1N fue sede del estreno de este capítulo. Personas, edificios, barcos en los muelles, árboles. Todo fue arrancado de raíz por la ola colosal que se precipitaba hacia las partes más profundas de la costa. No fue hasta que la ola alcanzó varios cientos de metros tierra adentro que retrocedió lentamente y regresó al mar. La mayor parte alta territorio se había convertido en un pantano anegado. Sobre la superficie del agua flotaban cuerpos, vegetación, escombros de edificios y tablas de madera destrozadas. Todo el ejército de los sitiadores fue aniquilado. LL.O. Black Stockings, ubicada en las tierras altas y no afectada por el terreno, tenía la boca abierta en total shock al presenciar la escena frente a ella. En ese momento, su mente se quedó completamente en blanco. ¿Qué demonios acababa de pasar? ¿Cuál fue la causa de esta colosa ola? ¿Podría ser que los cielos la estuvieran ayudando? No, algo andaba mal. Esta ola formada repentinamente parecía una especie de reminiscencia de, la mente de LL.O. Black Stockings se sobresaltó e inmediatamente giró la cabeza para ver a Hitchin caminando lentamente sobre la superficie del agua, no muy lejos. Con abrumadora emoción, gritó. ¿Realmente eres tú? Gran jefe. Hitchin se acercó tranquilamente a las tierras altas y miró al extasiado LL.O. Black. Medias de pies a cabeza. Dijo con indiferencia. Parece que lo estás haciendo bastante bien. No has perdido ningún brazo ni pierna. Parece que ni regreso fue oportuno. LL.O. Black Stockings corrió hacia él, lleno de emoción. Eso no tiene ninguna importancia. ¿Tú creaste esa ola masiva, no? Fue tan genial e inspirador. Es como si simplemente hubieras barrido a esas personas como si fueran hormigas. Eres un verdadero maestro en la limpieza con un solo clic. ¿Maestro de limpieza con un solo clic? El rostro de Hitchin se contrajo ante esta extraña metáfora. ¿Qué clase de maravillosa comparación fue esa? Cuando vio que H.O. Black Stockings estaba siendo asediado antes, decidió probar el poder del tidal dominator en el que se había convertido. Y así, activó directamente la habilidad. Ola gigante torrencial. Una habilidad de nivel naranja que consume una enorme cantidad de maná para generar una ola aterradora, causando daño físico y mágico a los enemigos. Pero incluso después de usarlo, quedó desconcertado. La ola tenía unos sorprendentes 50 metros de altura y 400 metros de ancho. Y este fue el resultado de que él controlara deliberadamente la producción de maná. Si no se hubiera reprimido ni siquiera un poco, la altura y el ancho habrían aumentado aún más. En comparación con cuando antes era el señor de las mareas, el poder de esta habilidad no era sólo diez veces más fuerte sino mucho más allá. Fue como pasar de una bicicleta a una motocicleta. Después de que me fui, ¿qué pasó? ¿Por qué esa gente te asediaba? L.O. Black Stockings calmó sus emociones excitadas y narró los hechos en detalle. Y eso fue lo que pasó. L.O. Black Stockings tenía un miedo persistente en su rostro. Gran jefe, eres mi salvador. Si no fuera por ti, podría haber terminado por esta vez. Hitchen asintió pero frunció el ceño. ¿No dije que cuando estés en peligro, puedes convocar a mi flota para obtener apoyo con potencia de fuego? Al escuchar esto, L.O. Black Stockings pareció algo avergonzada y se rascó la cabeza. Pensé en eso al principio, pero esos jugadores ya habían bloqueado mi puerto y mi costa. No pude romper el bloqueo y fui obligado paso a paso a esta montaña. Y su flota estaba bastante lejos de aquí. Intenté pedir ayuda, pero no podían oírme y no vinieron a ayudarme de forma proactiva y la boca de Hitchen se torció. Este tipo fue realmente revelador. Si no fuera por el viaje tranquilo en la antigua tierra del reino divino esta vez, habría regresado mucho más tarde y podría haberse topado con su cadáver. Hitchen miró las aguas elevadas de las tierras altas. Las olas masivas de antes no sólo aniquilaron a los enemigos sino que también arrasaron el muelle de L.O. Black Stockings, y la mayoría de los edificios en la orilla también fueron arrasados. Como resultado, todo el territorio quedó con sólo la mitad del orma norquemada, algunos campos de reclutamiento militar y algunas casas situadas en terrenos más altos. Es posible que sea necesario reconstruir el territorio desde cero, comentó Hitchen. L.O. Black Stockings permaneció imperturbable y lo despidió. No es nada serio. Puedo empezar de nuevo. Además, los recursos y la población de esos jugadores derrotados son suficientes para construir un nuevo territorio. Después de regresar al barco con el ejército, Hitchen descansó una noche y al día siguiente, llegó una vez más al territorio de L.O. Black Stockings. En ese momento, el lugar estaba en estado de desorden. El ejército estaba ocupado limpiando los cadáveres, los escombros de los edificios, el barro y diversos mariscos arrastrados a la orilla por las enormes olas. Por otro lado, L.O. Black Stockings estaba indicando a la gente que instalaran tiendas de campaña temporales como refugio. Al ver a Hitchen acercarse, L.O. Black Stockings caminó apresuradamente hacia él, dando largas zancadas con las piernas. —Big Boss Islander, ¿estás aquí? ¿Descansaste bien anoche? —Bastante bien, respondió Hitchen casualmente, observando la bulliciosa escena a su alrededor. —Así es. Anoche hice que mi gente recolectara los recursos y la población de esos jugadores. Por ahora, usaremos tiendas de campaña por unos días y luego reconstruiremos las casas una vez que se despeje el terreno, dijo L.O. Black Stockings con una sonrisa, claramente satisfecho con la riqueza obtenida de esos jugadores. Hitchen asintió y continuó preguntando. ¿Cómo te fue al reunir a otros jugadores como te indiqué ayer? Les he informado, pero los jugadores de otras partes de la isla tardarán algún tiempo en llegar aquí. L.O. Black Stockings vacilo barra aunque no estoy seguro de si vendrán. —Los jugadores de la isla no se llevan bien y podrían pensar que les estoy tendiendo una trampa. Podrían optar por ignorar la invitación. Entonces, gran jefe, si puedes, es mejor que hagas una publicación en el fío. Al escuchar esto, Hitchen sintió que tenía sentido. Entonces, abrió la publicación sobre la compra de núcleos de campos de reclutamiento militar y pensó que todo este esfuerzo le parecía un poco excesivo solo por comprar algunos de ellos. Lo pensó y editó un mensaje. Estoy en la isla King Kong y estoy comprando varios tesoros, recursos especiales y raros, núcleos de campos de reclutamiento militar y diseños de planos para edificios. Se aceptan monedas de oro para transacciones. Envió el mensaje y lo fijó en la parte superior del fío. Pronto llegó una avalancha de respuestas. ¿Comprando cosas? Soy del 358 regimiento, ejem, yo, el chico guapo número uno de la isla King Kong, seguramente te echaré una mano. ¿Isla King Kong? ¿Big Boss Islander está en la isla King Kong? No, tengo que ir a verlo por mí mismo y ver cómo es el gran jefe. Estoy buscando a alguien con quien formar equipo. Contáctame y nos vemos. Al ver las respuestas entusiastas de los tontos internautas, Hitchens sintió algo aliviado. Habría sido incómodo si hubiera recibido poca o ninguna respuesta después de hacer una publicación así, especialmente ahora que había ganado cierta popularidad como ídolo. Sin embargo, necesitaba decidir el lugar para el comercio. Inicialmente, pensó en realizarlo en el territorio de Hilo Black Stockings, pero ahora que la mayor parte de su tierra había sido destruida, no sería adecuado. Ni Feuro L, Beta 1N fue sede del estreno de este capítulo. Hitchens miró a su alrededor y fijó su mirada en la luna nueva, anclada en el mar. ¿Acaso el cine y la televisión de la tierra no organizan a menudo ferias y subastas en cruceros? El New Moon tiene un gran tonelaje y un interior espacioso, e incluso acomodar a miles de personas es pan comido, lo que lo convierte en un lugar de alto perfil para el comercio. Después de pensarlo un poco, Hitchens tomó una decisión. Añadió una frase a la publicación. El lugar comercial está en la luna nueva, anclado en el lado sur del mar cercano. Después de fijar la publicación, cerró el foro y siguió a Hilo Black Stockings hasta las atracciones naturales cercanas. Al ver el mensaje de Hitchens en el hilo, muchos de los tontos internautas también intervinieron. ¿La luna nueva? Suena como el nombre de un barco. ¿Pero es un barco demasiado pequeño para una feria? ¿Eres tonto? ¿Cómo podía ser pequeño el barco de Big Boss Islander? ¿No lo confundas con tu pequeño barco pesquero? Eso es todo, me vestiré elegante mañana, y si le agrado al gran jefe entonces, jeje. ¿No eres un chico? Ponte unos pantalones. Pero también tengo algunos recursos de sobra en este momento. Puedo comerciar con el gran jefe si está interesado y parece que mucha gente asistirá a esta feria. Cuenta conmigo para la diversión. Con todos ustedes reunidos así, ¿vamos a realizar una reunión fuera de línea? ¿Intercambio de jugador a jugador? Me uno a, voz segura. Los jugadores de King Kong Island que siguieron el hilo expresaron sus intenciones de venir y ver qué estaba pasando. Tenían curiosidad por el famoso Big Boss Islander, muy conocido en los fios. Además, los jugadores se dieron cuenta de que con tanta gente reunida, podría ser una oportunidad fantástica para intercambiar recursos entre ellos. Además, al estar en el territorio de este poderoso gran jefe, no necesitaban preocuparse mucho por los ataques enemigos o las venganzas. Sin darse cuenta de cómo sus dos frases en la publicación habían provocado una respuesta mágica, Hitchin había logrado atraer a muchos más jugadores de los que había previsto. En este momento, Hitchin y los demás fueron conducidos por el Hello Black Stockings hacia un bosque lateral, caminando durante varios cientos de metros hasta llegar a una cascada. La falla de agua cayó en cascada desde un acantilado de decenas de metros de altura, asemejándose a una seda blanca plateada, cayendo en un estanque en el fondo. El sonido del agua chocando contra las rocas, combinado con los hermosos alrededores, instantáneamente hizo que las personas se sintieran renovadas y mejoraran su estado de ánimo. Jefe, ¿no es hermoso el paisaje aquí? La primera vez que lo vi, pensé que era una vista increíble, definitivamente un lugar escénico de nivel 5A en la Tierra. Y los Black Stockings respirando, con el rostro lleno de alegría. El aire aquí también es muy refrescante. Si no muero a mitad de mi carrera, siento que podría vivir 100 años en este lugar. Además, hay muchos peces en este estanque. Durante mi tiempo libre, de vez en cuando vengo aquí para pescar y disfrutar de la serenidad. N0V3LTR0B sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N0V3L-B1N. Al enterarse de la pesca, Hitchen se interesó y emocionó instantáneamente. Dijiste que hay peces aquí. Así es. Y lo Black Stockings asintió, su rostro mostraba una pizca de orgullo. No quiero alardear, pero en lo que respecta a la pesca, soy un experto entre los expertos. No hay pez que no pueda pescar. Mi profesión secundaria es pescador y mi dominio ya ha alcanzado un nivel decente, no muy lejos del dominio. Este nivel, por decirlo menos, no tiene comparación en la isla King Kong, y me atrevo a decir que nadie puede pretender ser el número uno. Hitchen se sorprendió un poco. Hay nueve niveles para las profesiones secundarias. Novato, novato, hábil, competente, decente, maestría, consumado, máximo y profundo. Decente es el quinto nivel, y para alcanzar este nivel, se necesitaría un dominio de al menos 10.000. Hitchen luego miró su propia competencia. Profesión secundaria. Pescador, novato, competencia. 274, 500 e innovato, en el segundo nivel, todavía bastante lejos de Skidful. Gracias al talento de Blessing of Nesea, nunca se preocupó mucho por la pesca y no prestó mucha atención a su habilidad. Sin embargo, por lo que parece, Hilo Black Stockings en este sentido definitivamente podría considerarse un jugador profesional. Al ver tu reacción, gran jefe, ¿a ti también te gusta pescar? Hitchen sonrió. Especie de. Mi profesión secundaria también es pescador. Esta profesión realmente me ayudó en las primeras etapas. Cuando llegó por primera vez a este mundo, dependió de la pesca para capturar una gran cantidad de peces de mar, lo que alivió enormemente la presión alimentaria inicial. Incluso atrapó algunos objetos valiosos, e incluso a la heroína Alice. Al escuchar esto, Hilo Black Stockings naturalmente pensó que Hitchen también dependía de la pesca para obtener alimentos escasos en las primeras etapas. Pensando que tenían algo en común, le propuso matrimonio. Jefe, ya que tenemos tiempo, ¿qué tal si hacemos un concurso de pesca? Al escuchar esto, Hitchen no pudo evitar parecer divertido. Claro que podemos, pero ¿estás seguro de que quieres competir conmigo? Me temo que y no te preocupes, es solo por diversión. Tratémoslo como un juego, dijo Hilo Black Stockings con una sonrisa. La amistad primero, la competencia después. Bueno, si tú lo dices, entonces está bien. Hitchen asintió y sacó una caña de pescar de su mochila. Caña de pescar gastada. Nivel. Tesoro de uno estrella. Efecto. Aumenta las posibilidades de capturar peces valiosos del agua. Una buena caña de pescar heredada de los antepasados, aparentemente imbuida de las frustraciones de muchos pescadores que no han pescado nada y hablando de eso, esta caña de pescar ha estado en la mochila durante bastante tiempo. Si no fuera por la mochila, probablemente ya habría acumulado gruesas capas de polvo. Hitchen estaba un poco preocupado ya que no había pescado en mucho tiempo, temiendo que sus habilidades pudieran estar oxidadas. Sin embargo, tan pronto como agarró la varilla, la sensación familiar del pasado volvió instantáneamente. Jefe, esta caña de pescar es un tesoro. Si, es solo un tesoro de E-Star. Los párpados de hilo Black Stockings movieron. Sonaba demasiado casual para ser verdad. Pero claro, esta persona realmente merecía el título de gran jefe. Incluso la caña de pescar utilizada era un tesoro. Definitivamente un verdadero magnate. Al mirar su caña de pescar ordinaria hecha por ella misma, sintió un poco de ganas de llorar. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura. En el mundo de la pesca, la caña de pescar era solo una parte. El verdadero determinante de la victoria y el resultado fue la habilidad y el juicio del pescador. Ella creía firmemente que podía impresionar con sus superiores habilidades de pesca. Ella, y lo Black Stockings, la pescadora más formidable de la isla King Kong, estaba desafiando al gran jefe que había venido de lejos. Como es una competición, debería haber reglas. Decidamos el ganador en función de quién capture más peces y más pesados en un tiempo designado de tres horas. Seguro. Hitchin no tenía objeciones, pero no podía entender por qué el hilo Black Stockings de repente se volvió tan apasionado. Por su expresión, parecía más como si estuviera enfrentando un desafío importante en la vida que una competencia de pesca normal. Hitchin casualmente encontró una piedra ligeramente plana en la orilla como lugar de pesca. Hilo Black Stockings deambulaba, pisoteando el suelo embarrado y metiendo la mano en el agua, murmurando palabras como temperatura del agua, presión del aire y profundidad. Una vez que estuvo satisfecha con el lugar, esparció un puñado de cebo en el agua. Solo entonces llamó con confianza a Hitchin. Estoy lista. ¿Podemos empezar ahora? Hitchin le dio el visto bueno. Cebando el anzuelo, lanzó su caña de pescar lenta y pausadamente antes de sentarse en una roca cercana. La distancia entre ambos era de unos 50 metros, ni muy lejos ni muy cerca, sin obstáculos de por medio. Podían ver claramente la situación pesquera de cada uno. Hilo Black Stockings se sentó en un pequeño taburete de madera y miró en secreto la posición de Hitchin, un rastro de deleite brilló en su corazón. Con su abundante experiencia, pudo darse cuenta de un vistazo que la ubicación de Hitchin era completamente inadecuada para pescar. Sin mencionar la captura de peces grandes, ni siquiera los peces pequeños molestarían en visitar allí. Esta ola está en la bolsa. Jefe, no me culpe por no recordárselo. Esta es mi oportunidad de demostrar mi valía. Reclamaré la gloria de los pescadores. Es mi deber. En ese momento, su flotador de pesca se hundió repentinamente y sintió un tirón en la dirección del anzuelo. La cara de Hilo Black Stockings se iluminó. Había pescado un pez. Con técnicas hábiles, enrolló la caña de pescar y sacó una carpa de unos 10 centímetros de largo y que pesaba alrededor de dos gatos. Este fue sin duda un buen comienzo. Del otro lado, Hitchin miró a Hilo Black Stockings, quien acababa de lanzar su caña y atrapó una carpa decente en segundos. No pudo evitar sorprenderse. Parecía que ella realmente tenía algunas habilidades. Luego, Hilo Black Stockings volvió a lanzar su caña y en menos de medio minuto pescó otro pez. Esta vez, era una carpa cruciana que pesaba tres gatos. En un minuto, había pescado dos peces seguidos, haciéndola reír de alegría. Sucesivamente, se capturaron el tercer, cuarto y quinto pez, cada uno de los cuales pesaba entre dos y cuatro gatos, y todos se retorcían enérgicamente dentro del cubo de agua. Hilo Black Stockings estaba de excelente humor. Tener tanta suerte en la pesca era bastante raro en su carrera pesquera. ¿Qué dijeron sobre ser un experto en pesca? Jadeo táctico miró a Hitchin. Si recordaba correctamente, el gran jefe ya no debería haber pescado ni un solo pez. Sin embargo, cuando lo vio, sus párpados temblaron. Hitchin, el gran jefe, yacía sobre las piernas blancas de una heroína llamada Alice, sosteniendo una caña de pescar y disfrutando de la comodidad de una almohada para las rodillas. Sobre su cabeza había una sombrilla y, a su lado, había un plato de frutas frescas. Estaba siendo alimentado por los hermosos y delgados dedos de Alice. Su rostro parecía increíblemente contento y cómodo. Celos y ejem, no, es exasperante. Hey. ¿Estás aquí por ocio o para competir? ¿Podrías mostrar algo de respeto a tu oponente? Aunque estaba enojada, Hilo Black Stockings no se atrevió a hablar. Solo podía centrar toda su atención en pescar. Ella, Hilo Black Stockings, estaba decidida a derrotar de frente a este ganador de la vida hoy. Ella le mostraría a lo peligrosa que podía ser la sociedad. De repente, Hitchin sintió una ola de entusiasmo proveniente de su lado. Se giró para mirar y vio a Hilo Black Stockings, con una expresión sonrojada y emocionada, lo que lo desconcertó. ¿Qué está sucediendo? ¿La pesca la hacía tan feliz? Realmente merecedor de alguien con su habilidad de pesca en el nivel ligeramente consumado. Su pasión lo impresionó. En ese momento, Hitchin sintió un tirón en su mano. El flotador de pesca en la superficie del agua se hundió repentinamente rápidamente, acompañado de una fuerza fuerte. Claramente, este pez no era ligero. Hitchin inmediatamente se levantó del regazo de Alice y tiró con una mano. Silbido, una carpa grande que pesaba al menos seis gatos salió volando del agua, flotando en el anzuelo de pesca. Por otro lado, Hilo Black Stockings, que estaba observando en secreto, se sintió un poco incómoda cuando vio que la primera captura de Hitchin fue una carpa de cinco gatos. Sin embargo, ella rápidamente sacudió la cabeza con una expresión relajada. ¿Y qué si son cinco gatos? Ya pesqué cinco peces, para un total de catorce gatos. Cinco contra uno, catorce gatos contra seis gatos. Aún está estable, no hay necesidad de entrar en pánico. En ese momento, el anzuelo fue tirado una vez más y la fuerza se sintió notablemente fuerte, provocando un temblor en su corazón. Rápidamente sacó y añadió con éxito el sexto pez de cinco gatos a su colección. Justo cuando Hilo Black Stockings se sintió un poco orgulloso, hubo una conmoción en el otro lado. Ella giró la cabeza para mirar. Big Boss Islander sostenía la caña de pescar y el anzuelo estaba sujeto a un pez que era casi tan largo como su antebrazo. Sus ojos se abrieron como platos. Esto y deben ser al menos ocho gatos, ¿verdad? Solo había atrapado un pez de este tamaño una vez antes, y le tomó mucho tiempo luchar con él antes de finalmente atraparlo. Ella estuvo feliz durante varios días después de esa captura. Pero ahora, el gran jefe parecía haberlo atrapado fácilmente. Estaba un poco envidiosa, sin embargo, Hilo Black Stockings rápidamente ajustó su forma de pensar y se consoló. Es un principiante, es normal tener buena suerte. Si quiere seguir pescando, todavía necesita la experiencia de un experto en pesca como ella. Mientras se mantenga estable, será la ganadora definitiva. Pero tan pronto como se calmó, escuchó otra conmoción a su lado. Atrapó otro pez no inferior al anterior. Con esta captura, su peso total no excede el de ella ahora. En ese momento, su forma de pensar sufrió algunos cambios. En menos de medio minuto. Otro estallido de Víctor pez vino de su lado. El gran jefe había pescado doce peces maliciosos. El rostro de Hilo Black Stockings parecía como si hubiera visto un fantasma. Hay peces tan grandes en este estanque. Justo cuando intentaba recuperarse, otro pez mordió el anzuelo del lado de Hitchin. Esta vez, había dos peces en el anzuelo, cada uno de los cuales pesaba menos de cinco gatos, pero juntos sumaban alrededor de diez gatos. Un minuto después y un pez que pesaba ocho gatos fue enganchado en el costado. Tres minutos después y atrapó otro pez grande de diez maliciosos. A medida que pasaba el tiempo, los vítores jubilosos a su lado hicieron que Hilo Black Stockings se sintiera cada vez más entumecido. Había pasado una hora desde la última vez que pescó un pez, ni siquiera uno pequeño del tamaño de un pulgar. Por otro lado, parecía que los peces del lado de Big Boss Islander se alineaban bajo el agua para morder el anzuelo uno tras otro. En el momento en que se lanzaba la caña de pescar, un pez mordía inmediatamente y nunca paraba. Minuto a minuto, segundo a segundo, el tiempo pasó. Al escuchar la constante conmoción cercana, Hilo Black Stockings sintió que sus sentimientos no eran mutuos. Ella sólo encontró irritante su ruido. Después de tres horas, la competición terminó. Cuando primero los Black Stockings y Big Boss Islander se volvieron a encontrar, ambas partes guardaron silencio. Y los Black Stockings miró su propia cosecha. Dos cubos de pescado, uno de ellos ni siquiera lleno. Y en cuanto a Big Boss Islander, había más de una docena de cubos llenos de pescado. Al comparar los resultados, el resultado era obvio y el ganador estaba claro. Hitchen miró este marcado contraste y casi se echó a reír, pero logró contenerlo y dijo. Parece que gané por un pequeño margen. Big Boss, eres realmente increíble, te admiro. Hilo Black Stockings forzó una sonrisa, pero no importaba cómo se mirara, parecía dolida y forzada. No pienses demasiado en eso. Simplemente tuve un poco más de suerte y pesqué una docena de cubos más de peces que tú. Al escuchar eso, Hilo Black Stockings se sintió aún peor. Fick Boss, lo que dijiste es verdad, pero no lo vuelvas a decir la próxima vez. La competencia terminó y ya era por la tarde. El grupo comenzó a regresar. En el camino, Hilo Black Stockings preguntó sobre el próximo intercambio de mañana. Big Boss, el comercio de mañana se llevará a cabo en la luna nueva. Escuché que asistirán muchos jugadores y que algunos pueden tener intenciones maliciosas. Será mejor que tengas cuidado. Aunque Hichen no estaba demasiado preocupado, asintió. Está bien, lo tendré en cuenta. La luna nueva ahora estaba bajo el control del tidal Sea Spirit, y todo en el barco estaba a su alcance. Además, su barco y su ejército eran lo suficientemente poderosos y, con medidas específicas, no temía que nadie causara problemas. causando problemas. Él se ocuparía de ellos. Mientras las dos partes se separaban en la orilla, Hilo Black Stockings continuó supervisando la reconstrucción de su territorio, mientras Hichen y su equipo regresaban a su barco, preparándose para el comercio de mañana. Temprano la mañana siguiente. Ocho buques de guerra de tres mástiles se pusieron en movimiento, cuatro de ellos rodearon y custodiaron la luna nueva, mientras que los cuatro restantes comenzaron a patrullar el área. En el barco, todos los piratas y soldados aumentaron su alerta y los cañones estaban listos para disparar en cualquier momento. Especialmente en la luna nueva, las troneras a ambos lados del barco estaban completamente abiertas y los cañones negros sobresalían. No por ningún otro motivo, sino para servir como disuasivo. El tiempo también ha sido muy bueno hoy, con cielos despejados y mar en calma, lo que proporciona una excelente visibilidad. Desde la isla King Kong se podía ver la majestuosa y poderosa luna nueva amarrada en la superficie del mar. Aunque todavía había cierta distancia, su grandeza y poder se podían sentir de un vistazo. Varios jugadores que tenían bastante buena relación se reunieron para asistir al intercambio. Al llegar a la orilla y presenciar la luna nueva, que parecía una montaña de piedra flotando en el mar, y los buques de guerra de tres mástiles que custodiaban y patrullaban a su alrededor, quedaron atónitos. ¿Ese es el barco del Big Boss Islander? ¿La luna nueva y podría ser que sea la nave más grande de la que están hablando? Nunca esperé que fuera un barco tan grande. Pensé que eran sólo esos de tres mástiles si N0V3LTR-0B sirvió como anfitrión original para el lanzamiento de este capítulo en N0V3L-B1N. Entonces, aquí está el problema. ¿Cómo deberíamos llegar allí? Verás, parece que hay un ferry allí. Al oír la mención, todos miraron en esa dirección y vieron un sencillo muelle en la orilla, con varios veleros de un solo mástil amarrados allí. En el muelle se colocaron dos grandes carteles. El primero estaba pintado con palabras. Servicio de ferry al evento comercial de Big Boss Islander. Autorización exclusiva. El segundo cartel decía. Asientos de lujo, impresionantes vistas al mar, ofreciéndole un servicio hogareño. Intercambiaron miradas y se acercaron al muelle con sus respectivos ejércitos. Y lo Black Stocking se paró frente al muelle y vio gente acercándose. Sus ojos se iluminaron y rápidamente los saludó. Están todos asistiendo al evento comercial de Big Boss Islander y necesitan ir a la luna nueva? Así es y podemos tomar tu bote para llegar allí? Al escuchar esto, y lo Black Stocking sonrió con entusiasmo. Por supuesto. He obtenido la autorización exclusiva del Big Boss Islander. Solo mi nave puede acercarse y abordar la luna nueva. Si algún barco desconocido se atreve a acercarse demasiado, será tratado como enemigo y enviado al fondo del mar. Entonces, si deseas participar en el evento comercial, no pierdas tiempo y asegúrate de registrarte conmigo. Varios jugadores se miraron y uno de ellos preguntó. ¿Cuánto cuesta la tarifa por persona? Y lo Black Stockings levantó cinco dedos de su mano derecha y dijo con una sonrisa. Cinco monedas de oro para un viaje de ida y vuelta, y no prometo engaño. Cinco monedas de oro? También podrías ir a robar. Los jugadores se impacientaron. Cinco monedas de oro por persona, y si trajeran sus ejércitos, la tarifa fácilmente superaría las cien monedas de oro en poco tiempo. Ya es muy barato. Y lo Black Stockings tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. Además, el barco del Big Boss Islander es extremadamente seguro. El Big Boss Islander dijo que los participantes solo pueden traer unos pocos guardias a bordo, por lo que ni siquiera son unas pocas docenas de monedas de oro para una oportunidad única en la vida. Además, piénselo, este evento comercial es poco común. Tantos jugadores de la isla King Kong se reunieron sin pelear, permitiendo transacciones pacíficas y el intercambio de recursos que cada uno necesita. Si tú no vas, pero tus oponentes sí, y se vuelven más fuertes después del intercambio de recursos, entonces, jeje, estarás en una posición pasiva. Y lo Black Stockings usó palabras tentadoras e instigadoras, lo que hizo que estos jugadores sintieran instantáneamente que si no iban, estarían en desventaja. Después de un momento de vacilación, intercambiaron miradas y apretaron los dientes, sacando las monedas de oro. Eres bastante astuto. Date prisa y llévanos el control. Y lo Black Stockings recibió las monedas de oro y las pesó en su mano, luego sonrió con satisfacción y les hizo un gesto para que subieran a bordo. Por favor, síganme por aquí, invitados. Cuando los jugadores subieron al velero, se dieron cuenta de que habían sido engañados. Los llamados asientos lujosos y las impresionantes vistas al mar eran publicidad falsa. La cubierta, no muy espaciosa, estaba llena de hileras de pequeños taburetes de madera, que se promocionaban como asientos lujosos. En cuanto a la impresionante vista al mar, era simplemente el océano abierto fuera de la cubierta. Pero afortunadamente, después de que la mitad de los jugadores abordaron el barco, éste los transportó a la luna nueva y los buques de guerra patrulleros no atacaron, lo que les permitió relajarse. Hitchen estaba de pie en la proa del barco, observando cómo el barco de hilo Black Stockings iba y venía entre la orilla y la luna nueva, y no pudo evitar sonreír con ironía. Ella realmente tenía un agudo sentido de los negocios y encontraba una manera de ganar dinero como éste. Al cobrar 5 monedas de oro por persona, los jugadores podían traer hasta 4 guardias, lo que significaba que pagarían 25 monedas de oro como máximo. Algunos jugadores que asistieron al evento comercial tenían cientos de personas con ellos, junto con sus guardias, por un total de cientos de personas. Haciendo los cálculos, LLO Black Stockings podría ganar fácilmente miles de monedas de oro, con un coste casi nulo. Era mucho más rentable que vender recursos. ¿Qué genio de los negocios era? Al mediodía, muchos jugadores habían abordado la luna nueva, pero estaban restringidos al primer mazo, ya que los otros mazos estaban bloqueados por numerosos ejércitos, sin permitir la entrada a nadie. Inicialmente, algunos jugadores curiosos querían echar un vistazo a otras áreas de la luna nueva, pero cuando vieron a los feroces y poderosos guerreros Naga, Dragon Blood Murlocs y Pulebater Sea Pixies bloqueando varios pasajes y puertas, todos se retiraron. Podían sentir que si entraban por la fuerza, estas tropas realmente los matarían. Desentraña lo desconocido, libera lo inimaginable. Nablvene. En la primera cubierta. Los jugadores se gritaban entre sí, buscando compradores y vendedores. Algunos querían vender sus recursos, materiales y núcleos de campos de reclutamiento militares inactivos a cambio de monedas de oro u otros recursos. Otros deambulaban como si estuvieran en un mercado, buscando cosas que despertaran su interés. Aquí, gracias a la poderosa presencia de Hitchin, la mayoría de ellos dejaron de vigilarse entre sí en la isla y llevaron a cabo sus negocios con tranquilidad. Al ver esta escena, Hitchin también se sintió aliviado. Al menos ningún individuo imprudente se atrevió a causar problemas. Todo iba en la dirección correcta. Esto le hizo considerar imitar el enfoque de Hilo Black Stockings. Cada jugador que quisiera abordar el barco para el evento comercial tendría que comprar un boleto. De esta forma podría ganar una cantidad considerable de monedas de oro sin ningún esfuerzo. ¿No sería una delicia? Ser banquero y recibir una parte también le reportaría algo de dinero. Como casi ningún jugador había visto la apariencia real de Hitchin, caminó por la cubierta sin que nadie lo reconociera como el isleño. A lo sumo, sentían que parecía guapo y carismático. Muchas jugadoras se acercaron a él con entusiasmo, intentando desarrollar algunas relaciones personales. Sin embargo, Hitchin los rechazó firmemente. Era una persona íntegra y nunca se involucraría en tales asuntos, se aclara la garganta. De vuelta en la cabaña, Hitchin vio Hilo Black Stockings esperando allí, y su rostro se iluminó cuando lo vio regresar. Jefe, esta vez gané el premio gordo. Es sólo el primer día y ya he ganado más de tres mil monedas de oro. Es una auténtica ganancia inesperada. Y cuando venga más gente el segundo y tercer día, ¿no ganaré aún más? Convertirse en millonario no es sólo un sueño. Habló con entusiasmo, sintiendo que su vida había ido sobre ruedas. Hitchin sonrió y sacudió la cabeza, luego adoptó una expresión severa y preguntó. ¿Has completado la tarea que te asigné? Al ver su comportamiento serio, Hilo Black Stockings también se puso serio y asintió, diciendo. Jefe, encontré varios jugadores que están dispuestos a vender tesoros preciosos, varios núcleos de campos de reclutamiento militar y recursos raros como Mitril y Gold. Todos dijeron que darían prioridad a comerciar con usted si el precio es correcto. Hitchin asintió con aprobación. Bien, llámalos ahora. Cosa segura. Iré a buscarlos ahora mismo. Hilo Black Stockings salió apresuradamente de la cabaña, ansioso por ayudar a Hitchin con cualquier cosa que necesitara. Después de todo, seguir a un jefe tan grande tenía muchos beneficios, e incluso un pequeño favor de él le llenaría el estómago. Por ejemplo, transportar jugadores esta vez sólo fue posible con el consentimiento de Hitchin. De lo contrario, ¿cómo podrían los buques de guerra que patrullan y custodian permitir que su barco se acerque? Poco después, después de unos diez minutos, LLO Black Stockings regresó con tres jugadores. Parecían algo reservados pero también curiosos, queriendo ver cómo era el legendario isleño. Cuando vieron la aparición de Hitchin, quedaron inmediatamente asombrados. Entre ellos, la única jugadora se sonrojó, sintiéndose avergonzada. Al final resultó que, ella fue quien había intentado entablar una conversación con Hitchin antes. No esperaba que el chico guapo con el que estaba hablando fuera en realidad el isleño. Ahora, sentía como si los dedos de sus pies estuvieran a punto de bailar claqué de vergüenza. Al ver su comportamiento reservado, Hitchin sonrió y dijo. Por favor, tome asiento. No hay necesidad de ser tan cauteloso. Al escuchar esto, los tres jugadores se miraron antes de sentarse en las sillas que habían sido preparadas de antemano. Escuché que tienes algo que me interesa. Mientras lo necesite, el dinero no es un problema. HMM, comencemos contigo. A mí. Ah, ok. La jugadora se señaló a sí misma y parecía un poco aturdida. Por alguna razón, a pesar de que eran compañeros de juego, enfrentarse al isleño le daba la sensación de enfrentarse a un superior. Era como si ante ella estuviera una figura poderosa muy respetada y establecida desde hacía mucho tiempo. Invisible pero discernible, había una peculiar aura de autoridad que evocaba reverencia. En medio del nerviosismo, no pudieron evitar maravillarse ante la grandeza del Big Boss Islander. En sólo dos meses desde que ingresó a este mundo, alguien ya había logrado poseer una flota tan poderosa y un ejército tan formidable. Aunque sentían envidia, también estaban llenos de admiración. Rápidamente sacó una caja de madera de su mochila y la abrió, revelando varios núcleos redondos de campos de reclutamiento militar en su interior. Esto es lo que traje, ocho núcleos de campos de reclutamiento militar. Cuatro de ellos son Guerreros Naga de nivel 2, 5 estrellas, tres son River Murloc de nivel 2, 1 estrellas y uno es un Seatixie de nivel 2, 1 estrellas. Núcleos de campos de reclutamiento militar. Hitchin le hizo un gesto a Alice para que tomara la caja de madera. Alice regresó con la caja y se hizo a un lado mientras Hitchin casualmente recogía uno de los núcleos. Dentro de la esfera de cristal del tamaño de un puño, se condensaban modelos en miniatura realistas de las tropas. Una rápida mirada confirmó que se trataba de auténticos núcleos de campos de reclutamiento militar. Había un total de cuatro núcleos de campamentos de reclutamiento de guerreros Naga aquí, y con el de las Islas Luna Nueva, había cinco en total. A un ritmo de producción de 14 unidades por campamento por semana, podrían producir 70 unidades en una semana. Además de los Naga Warriors, también había tres núcleos River Murloc, cada uno de los cuales producía 14 unidades por campamento por semana, con un total de 42 unidades, y dos núcleos Sea Pixies, que producían 14 unidades por campamento por semana, con un total de 28 unidades. Hitchin volvió a colocar el núcleo en la caja de madera y pensó por un momento antes de dar un precio. El precio de cada núcleo del campo de reclutamiento de Naga Warriors es de 800 monedas de oro, cada núcleo de River Murloc es de 300 monedas de oro y cada núcleo de Sea Pixies de 400 monedas de oro, lo que suma un total de 4.500 monedas de oro. ¿Puedes aceptar este precio? Al escuchar esto, la jugadora primero se sorprendió y luego se alegró, respondiendo rápidamente. Por supuesto, lo aceptaré. Este precio había superado sus expectativas anteriores. Había estado pensando que si Hitchin ofrecía un precio bajo, intentaría aumentarlo actuando con lástima. Para su sorpresa, Hitchin fue increíblemente sencillo y generoso, ofreciendo un precio de compra entre un 15 y un 20% más alto que el que ofrecían otros jugadores en promedio. Al ver su aceptación, Hitchin asintió y agitó la mano, convocando una caja de madera llena de monedas de oro para que apareciera en el suelo. La tapa de la caja permaneció abierta y, en la cabina ligeramente oscura, las monedas de oro del interior emitían una luz deslumbrante y tentadora. Estos jugadores estaban viendo claramente una cantidad tan grande de monedas de oro por primera vez, contuvieron la respiración y abrieron los ojos con asombro. Gorbotear, inconscientemente tragaron saliva. Pronto, la jugadora recuperó la compostura y rápidamente guardó todas las monedas de oro de la caja de madera en su mochila. Después de una rápida comprobación para confirmar la cantidad correcta, inmediatamente se despidió. Una vez que salió de la cabaña, su expresión inmediatamente se volvió alerta. Rápidamente llamó a sus guardias que esperaban afuera y se fue apresuradamente. Parecía que estaba ansiosa por dejar Luna Nueva y regresar a su territorio. Al ver la mirada vigilante del jugador, el rostro de Hitchin mostró una pizca de diversión. Sin embargo, al presenciar una precaución tan extrema con tan solo 4.500 monedas de oro, Hitchin no pudo evitar preguntarse cómo reaccionaría la jugadora si supiera que llevaba más de un millón de monedas de oro. Puede que ni siquiera se atreva a salir de su residencia. Al ver a la primera jugadora completar la transacción y recibir sus monedas de oro tan rápido, los dos jugadores restantes no pudieron evitar emocionarse. Sin esperar a que Hitchin hablara, sacaron ansiosamente sus tesoros. Big Boss Islander, esto es lo que trajimos. Echa un vistazo y comprueba si los necesitas. N0V3LTR0B sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N0V3L-B1N. Lo que presentaron fue un bastón y un plano para un edificio. A primera vista, el plano no revelaba mucho. Sin embargo, el bastón parecía notablemente extraordinario, elaborado con piedras preciosas azules y emanando un resplandor cautivador. Claramente, era un tesoro precioso. Era la primera vez que Hitchin veía un tesoro parecido a un bastón, lo que despertó su curiosidad. Inmediatamente hizo que Alice lo tomara y examinara sus propiedades. Personal amplificador nivel. Tesoro de dos estrellas. Efecto. Cuando se mantiene, aumenta el poder del siguiente hechizo en un 30% a costa de aumentar el consumo de maná en un 30%. Utilizable 10, 10 veces por día. Un bastón amplificador. Mejora el poder de los hechizos pero aumenta el consumo de maná. Se puede utilizar 10 veces al día. Este bastón era bastante bueno y se adaptaba a sus habilidades. Al ver el interés de Hitchin, el rostro del jugador se iluminó. Como el jefe estaba interesado, se debía cerrar el trato. Después de guardar el panel de elementos, Hitchin preguntó casualmente. ¿Cuánto por este personal? 9000 y no, 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 8000 monedas de oro. Al escuchar el precio, Hitchin quedó momentáneamente atónito. ¿No fue esto demasiado barato? Los tesoros se llamaban tesoros precisamente por su rareza y valor, similares a los tesoros celestiales y los tesoros terrestres, cada uno de los cuales posee efectos únicos. Incluso un tesoro de 1 estrella no era algo que todos pudieran poseer, y muchos jugadores ni siquiera tenían un solo tesoro. Ahora, un tesoro de 2 estrellas tenía un precio de solo 8000 monedas de oro, casi como un regalo. ¿Estás seguro de este precio? Al ver la expresión ligeramente extraña de Hitchin, el jugador vaciló por un momento, sintiendo que el precio podría ser demasiado bajo. Sin embargo, apretó los dientes y dijo. Es este precio. Considere la diferencia como un regalo para usted, jefe. Vaya, este jugador tuvo una actitud generosa. Aunque Hitchin no tenía la intención de aprovechar un beneficio tan pequeño, le complació ver la comprensión y el buen juicio del jugador. Entonces vayamos con el precio de 9000 monedas de oro. Mientras el jugador lamentaba la pérdida de la diferencia, escuchó las palabras de Hitchin y su rostro se iluminó de alegría. Gracias jefe. Recogió cuidadosamente las monedas de oro y se fue, siguió agradeciendo a Hitchin en el camino. Jefe, es usted generoso. Te deseo buena salud y riqueza infinita. Que tengas una carrera exitosa y una familia feliz. Su voz solo se calmó una vez que salió de la cabaña por la puerta. Hitchin observó esta escena y suspiró, poniendo el bastón amplificador en su mochila. Ahora solo quedaba un jugador entre los tres. Este jugador trajo un plano. Cuando Hitchin lo tomó y lo examinó de cerca, quedó instantáneamente asombrado. Este plano no era cualquiera, plano. Torre de flechas elementales. Nivel. 5 estrellas. Efecto. Capaz de lanzar diferentes flechas elementales para atacar a enemigos terrestres, aéreos y submarinos, infligiendo poderosos daños con hechizos y causando diferentes efectos negativos según el elemento de la flecha. Recursos necesarios para la construcción. 50.000 unidades de piedra, 10.000 unidades de cristal, 10.000 unidades de mitril, 10.000 unidades de oro fino. Tamaño del área. 30x30x75. Rango de ataque. 50, 3.000 metros. El plano permitió la construcción de la elemental Road Tower, un edificio que podía lanzar flechas elementales para atacar a los enemigos. En otras palabras, se trataba de una estructura defensiva territorial. Según su nivel de plano y los recursos de construcción necesarios, su poder era sin duda extraordinario. Además, la corona del océano necesitaba enormemente un edificio defensivo de este tipo, y sus capacidades antiaéreas lo hacían aún más valioso a los ojos de Hitchin. Armados con la torre de flecha elemental, podrían neutralizar efectivamente la amenaza planteada por los jinetes del cielo flotantes. Pero, ¿por qué este jugador sacaría un plano tan precioso para venderlo? ¿No podrían quedárselo ellos mismos? Cuando Hitchin hizo esta pregunta, el rostro del jugador mostró una pizca de amargura. Gran jefe, obtuve este plano de un cofre del tesoro, pero casi pierdo todas mis tropas al derrotar a las criaturas salvajes que lo custodiaban. Este plano es realmente valioso y raro, pero me resulta un poco incómodo. Ni siquiera sé cuánto tiempo me llevará reunir todos los materiales y recursos necesarios para construirlo. Entonces, en lugar de dejarlo en mi mochila acumulando polvo, prefiero sacarlo ahora e intercambiarlo por recursos. De esta manera puedo desarrollarme lo más rápido posible, ya que la supervivencia es la máxima prioridad. Después de escuchar esto, Hitchin de repente se dio cuenta y se encontró de acuerdo con el razonamiento del jugador. Para la mayoría de los jugadores, obtener los materiales de construcción para una elemental a Road Tower sería sin duda un tremendo desafío. Incluso para Hitchin, reunir tal cantidad de recursos no fue una tarea fácil. La línea de pensamiento del jugador fue bastante clara y razonable. Entonces, ¿cuánto planeas ofrecer por este plano? ¿40.000, no, 30.000 y monedas de oro? El jugador vaciló y dijo. Al vender un plano de nivel de 5 estrellas por sólo 30.000 monedas de oro, ¿estás siendo caritativo? Hitchin no pudo evitar burlarse por dentro. Estaba a punto de sugerir un precio adecuado cuando se dio cuenta de que no tenía idea de qué cantidad proponer. Después de todo, estaba comprando este nivel de plano por primera vez y no tenía un punto de referencia para el precio. Después de pensarlo bien, Hitchin abrió el foro y comenzó a buscar publicaciones relacionadas. Pronto cerró el foro y declaró directamente un precio. ¿Qué tal 80.000 monedas de oro? ¿Qué? ¿80.000? El jugador quedó atónito. No esperaba venderlo a ese precio. ¿80.000 monedas de oro, no era eso más de 10 veces el precio del bastón de antes? Era casi 20 veces el monto de la transacción del primer jugador. ¿Qué ocurre? ¿Crees que es demasiado bajo? No, 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 ya basta, ya basta. Ese precio está bien. El jugador respondió apresuradamente, temiendo que Hitchin cambiara de opinión. Entonces es un trato. Cuando el jugador salió de la cabina, con la brillante luz del sol brillando en su rostro, todavía parecía algo aturdido. Obtuvo 80.000 monedas de oro así como así. Se sintió irreal. Con 80.000 monedas de oro, ¿cuántos recursos podría comprar? ¿Cuánta comida podría comprar? ¿Cuántas damas hermosas podría permitirse? En ese momento, su estado de ánimo era como el de enriquecerse de la noche a la mañana y se sentía increíblemente encantado. Sin embargo, cuando vio pasar a otros jugadores, su expresión inmediatamente se volvió extremadamente nerviosa. Mirando a su alrededor, al igual que la jugadora, se apresuró a irse con sus guardias. Dentro de la cabina. Hitchin miró las cosas que había obtenido de las transacciones y se sintió bastante satisfecho. Ocho núcleos de campos de reclutamiento militar, un personal de dos estrellas y un plano de cinco estrellas. Aunque gastó bastantes monedas de oro, valió la pena. Además, ¿de qué sirve quedarse con las monedas de oro si no las gasta? ¿Debería atesorarlos como Edward y llevarlos a la tumba? Hitchin decidió que esta vez gastaría dinero tanto como fuera posible, de manera extravagante. Estableciendo una pequeña meta, planeó gastar al menos trescientas mil monedas de oro de su reserva actual. Mientras L.L. Black Stockings, que observaba desde un lado, fue testigo de todo el proceso de las tres transacciones, mantuvo la calma al principio. Al principio, cuando Hitchin gastó casualmente más de cuatro mil monedas de oro para comprar el núcleo del campo de reclutamiento militar, mantuvo la calma. Después de todo, las tropas militares del jugador eran su capital, y gastar monedas de oro en núcleos de campos de reclutamiento militar para reclutar más tropas era bastante normal. Luego vio a Hitchin gastar nueve mil monedas de oro para comprar un bastón. Aunque no pudo evitar admirar la riqueza del gran jefe, tenía sentido considerando que parecía ser un mago, y comprar un bastón adecuado también era normal. Entonces, ella no se sorprendió demasiado y permaneció relativamente tranquila. Pero al final, cuando vio a Hitchin mantener la calma, sin siquiera parpadear, mientras tiraba casualmente ochenta mil monedas de oro para comprar un plano que requería una enorme cantidad de recursos para construir, ya no pudo mantener la calma. Su corazón gritó con fuerza. Son ochenta mil monedas de oro. Porque parece tan sereno, como si estuviera comprando algo que vale ocho monedas. En un instante, LLO Blackstocking sintió el abrumador poder financiero de un jugador rico. No es de extrañar que a él no le importaran los pocos miles de monedas de oro que ella recogió como tarifa del ferry. Poder producir fácilmente tanto oro indica una riqueza aterradora. Es simplemente un magnate inhumano. No solo es poderoso sino también rico y extremadamente generoso. Por un momento, LLO Blackstocking incluso tuvo ganas de pedirle al isleño que la apoyara económicamente. Sin embargo, cuando miró a Alice, la hermosa y obediente mujer que siempre estaba al lado del gran jefe, descartó esa idea. Nifero L, Beta 1N fue sede del estreno de este capítulo. Con un atractivo tan alto y siendo una heroína poderosa, incluso con su encanto de medias negras, no podía competir. Quizás sintiendo su mirada, Alice giró la cabeza para mirarla. En sus ojos de zafiro, brilló un atisbo de confusión. Al ver un perfil tan perfecto y encantador que incluso las mujeres encontrarían atractivo, LLO Blackstockings quedó encantada al instante. En su corazón, temblaba y seguía repitiéndose a sí misma. No me gustan las mujeres, no me gustan las mujeres. Hichem guardó el bastón y el plano, y de repente notó que el cuerpo de LLO Blackstockings temblaba y murmuraba para sí misma, por lo que preguntó con curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Para nada, solo siento un poco de calor aquí, y barra baja LLO Black barra baja Stockings trató de mantener una cara tranquila mientras se abanicaba. En ese momento, Amina, que había sido invisible, saltó con una sonrisa pícara en su rostro. Yo lo vi. Estaba mirando a Alice hace un momento. Al escuchar esto, el rostro de LLO Blackstockings cambió dramáticamente y no pudo contener su vergüenza. Al sentir las miradas de Hichem y Alice, se volvió extremadamente incómoda, tartanudeando y tratando de explicarse. Hichem la miró un par de veces, encontrándolo un poco extraño, pero no presionó más. Se levantó, se estiró perezosamente y sugirió. Si hace demasiado calor aquí, subamos a cubierta a tomar un poco de aire fresco. Dicho esto, caminó hacia el exterior de la cabaña. En la espaciosa plataforma, muchos jugadores participaban en diversas transacciones. Los sonidos de las compras y ventas, los sencillos puestos en el suelo, la diversa gama de productos y la bulliciosa multitud le recordaron a Hichem las animadas escenas que experimentó en la Tierra durante las ferias de los templos. Al mirar esta escena, LLO Blackstockings no pudo evitar suspirar. Ha pasado mucho tiempo desde que entré a este mundo y no había visto una escena tan animada. Se siente bastante bien. Hichem se paró con las manos detrás de la espalda y permaneció en silencio, con la mirada profunda mientras pensaba en muchas cosas. Si algún día las Islas de la Luna Nueva pudieran ser tan animadas como esta, qué maravilloso sería. Cuando llegue ese momento, no sólo los jugadores vendrán desde lejos a las Islas Luna Nueva, sino que los habitantes nativos también acudirán en masa. La corona del océano sin duda se convertiría en la joya brillante que había imaginado cuando le puso nombre por primera vez, convirtiéndose en una perla deslumbrante en el océano. Todo el evento comercial duró tres días. Todos los días, la baraja estaba llena de una gran cantidad de jugadores de la isla King Kong, que venían de todas partes de la isla para participar. Entre ellos, LLO Blackstockings, que se dedicaba al negocio de los ferries, también hizo una fortuna con este evento. Durante los tres días, transportó a miles de jugadores y recogió miles de billetes de barco, transformándose instantáneamente de una pobre a una mujer rica, sonriendo incluso mientras dormía. Mientras tanto, no estaba claro quién filtró la noticia de que Hitcheng gastó casi cien mil monedas de oro en compras el primer día del evento. Otro jugador, que experimentó personalmente las transacciones pero prefirió permanecer en el anonimato, publicó una foto de varias cajas llenas de monedas de oro, lo que generó aún más entusiasmo por el evento. En poco tiempo, el nombre Islander ganó aún más fama. Anteriormente, era por su poderosa fuerza y formidable flota, pero ahora también era famoso por su escandalosa riqueza. ¿Ustedes dicen que el isleño gastó cien mil monedas de oro en un solo día? Eso es una locura. Mis activos totales son solo mil monedas de oro y él gastó cien veces más en solo un día. La brecha entre las personas es enorme. Al menos todavía tienes mil monedas de oro. Solo tengo unas pocas docenas, luchando para llegar a fin de mes y cien mil monedas de oro. Nunca podría ganar tanto en toda mi vida. El Islander es realmente increíble. ¿Existe alguna posibilidad de que necesite un seguidor? Estoy dispuesto a ser su hermano pequeño. Iré hasta los confines de la tierra para encontrarlos y él me da la orden. Islander, te ruego que me mantengas como tu amante. Mido 1,7 metros, piel clara, piernas largas y 36D. Mis medias blancas están para morirse. Por favor envíame un mensaje privado, comentarios de este tipo inundaron el canal de chat y los foros, y los mensajes privados de Hitchin estaban a punto de explotar. Cuando Hitchin acababa de terminar de ocuparse de sus asuntos y abrió el canal de chat y los foros con una expresión de desconcierto, vio esta escena y no pudo evitar fruncir el ceño. Estas personas están pensando en burlarse de los demás en lugar de trabajar duro. Qué descarado. Además, aparte de esto, ¿era él el tipo de persona que mantendría un amante? Debe criticar adecuadamente a esta gente que quiere algo a cambio de nada. Pero primero anotaría el nombre del que tenía el busto 36D y piernas largas con medias blancas, de todos modos. Los jugadores de la isla King Kong que recibieron esta noticia habían estado esperando estos días como mujeres desesperadas en un patio trasero apartado, con la esperanza de que Hitchin comprara sus artículos y pudieran convertirse en millonarios de la noche a la mañana como esos pocos afortunados. Al ver esto, Hitchin aprovechó la oportunidad para aumentar la intensidad de sus compras, centrándose en núcleos de campos de reclutamiento militar, tesoros y planos de construcción. Se estimó que el número de tipos de unidades marinas era de decenas de millones, y el objetivo de Hitchin de adquirir guerreros Naga, Murlocs y varios otros tipos de unidades principales eran sólo algunos de los que pasaban desapercibidos entre ellos. Sin duda, fue una tarea desafiante encontrar unidades específicas entre una gama tan amplia de tipos de unidades. Incluso si los jugadores poseyeran tales tipos de unidades, la dificultad de adquirir el mismo tipo de núcleos de campos de reclutamiento militar entre sí era alta debido a las barreras geográficas y el flujo de información limitado. Sin embargo, gracias a la publicidad de la fama en rápido crecimiento de Hitchin y su incuestionable capacidad financiera, bastantes jugadores de la isla King Kong se acercaron para venderle estos núcleos dispersos de campos de reclutamiento militar. Este enfoque demostró ser mucho más eficiente que él mismo buscando por todos lados. Por supuesto, no necesitaba encargarse personalmente de la compra de estos núcleos dispersos de campos de reclutamiento militar. Junto con algunos planos de construcción habituales, LLO Black Stockings actuó como su representante en las transacciones. En ese momento, no había nadie a su alrededor que fuera más apto para negociar con los jugadores. Raymond había dirigido un equipo al continente norte, por lo que no estaba disponible. Alice, como sirena, no estaba familiarizada con las transacciones de monedas humanas, y Bembo, un murloc, naturalmente tampoco era adecuado. En cuanto a Nina, no hace falta decirlo, permitirle comerciar con jugadores astutos podría incluso llevarla a revelar el color de su ropa interior sin querer. Después de haber cooperado con LLO Black Stockings varias veces y haber establecido un cierto nivel de confianza, a Hitchen le resultó natural dejarla manejar estos asuntos. Le preocupaba poco que ella recurriera a tácticas engañosas, ya que confiaba en que esta mujer astuta no participaría en acciones que ofrecieran menos y sacrificaran más. Después de tres días de compras, la cosecha fue bastante abundante. Desentraña lo desconocido, libera lo inimaginable. Nablvene. En primer lugar, los núcleos de los campos de reclutamiento militar. Después de adquirir ocho núcleos de campos de reclutamiento militar el primer día, logró comprar otro lote mediante un gasto generoso. Con este nuevo lote combinado con los anteriores, ahora poseía un total de nueve núcleos de Naga Warrior, nueve núcleos de River Murloc y cinco núcleos de Sea Pixie. Además de eso, también adquirió cuatro núcleos de Lobster Reader y cinco núcleos de araña de agua autodetonantes, que compró en el Hello Black Stockings. En total, tenía diez núcleos de Lobster Reader y diez núcleos de Butter Spider autodetonantes. Al regresar a su territorio, ahora podría construir docenas de campos de reclutamiento a la vez, reclutando cientos de unidades con este lote de núcleos de campos de reclutamiento militar. Una oleada de fuerza. Además del bastón amplificador, Hitchin también gastó cincuenta mil monedas de oro y veinticinco mil monedas de oro respectivamente para adquirir otros dos tesoros. El primero fue un brazaleta hecho de cristal verde, intrincadamente tallado con bordes distintos y un estilo único. Intrincados patrones mágicos estaban grabados en el interior, y hebras de energía dorada fluían dentro de él, haciéndolo bastante extraordinario. Pulsera de escudo. Nivel. Tesoro de tres estrellas. Efecto. Genera un escudo activo o automático alrededor del usuario cuando se enfrenta a ataques poderosos o situaciones que amenazan la vida, bloqueando ataques tanto mágicos como físicos. Enfriamiento. Seis horas. Elaborado por Samora Ville, el maestro alquimista del reino Orland del continente norte. Y Samora Ville. Nadie entiende la alquimia mejor que yo. La razón por la que Hitchin compró esta pulsera fue por Alice. Como maga formidable, la fuerza de Alice hablaba por sí sola. Con canciones como Sound of Temptation y Sound of War, 11 se la tenía en alta estima. Sus aparentes debilidades, sin embargo, fueron su combate cuerpo a cuerpo y su defensa relativamente débil. En resumen, su baja salud y defensa la dejaban vulnerable una vez que los enemigos se acercaban. El brazalete sirvió para llenar este vacío, proporcionando suficiente tiempo de reacción al enfrentarse a oponentes poderosos. Su apariencia, parecida a una pulsera de jade, lucía genial en la hermosa muñeca de Alice, complementando su elegancia. Al recibir el brazalete, el rostro exquisito y radiante de Alice mostró una mezcla de sorpresa y alegría, enviando algunas miradas coquetas hacia él. La sugerente mirada insinuaba ciertas posibilidades íntimas. Con esta adquisición, Hitchin sintió que las 50.000 monedas de oro gastadas realmente valieron la pena. El otro tesoro que compró fue una cimitarra a nivel de tesoro. La hoja brillaba con una luz fría y escalofriante, y su excelente manejo y balanceo demostraron su extraordinario poder. Hoja del norte. Nivel. Tesoro de dos estrellas. Efecto. CD aumenta la nitidez en un 50%. Cero mejora enormemente la capacidad de perforación de armaduras. Cero aumenta la durabilidad en un 30%. Un arma formidable de los enanos hierro negro, que cuenta con capacidades letales para matar. Estoy buscando a los enanos de las montañas. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros, los enanos hierro negro? Hitchin planeó darle esta cimitarra a Sparrow. Como uno de sus héroes piratas, aunque Sparrow era solo un héroe verde de élite, tener un arma confiable era esencial. Creía que esta cimitarra mejoraría significativamente la destreza de combate de Sparrow. En cuanto a los planos del edificio, no había planos de alto nivel como la torre elemental Arrow adquirida el primer día. Todos eran planos de estrellas inferiores, siendo el más alto tres estrellas. Entre ellos se encontraban planos de varias instalaciones habitables, edificios funcionales y algunas estructuras de defensa ordinarias como torres de vigilancia y torres de flechas básicas. A pesar de la variedad, el número total de planos fue bastante considerable, llegando a docenas. Después de calcular los gastos totales de estas compras, Hitchin no pudo evitar sentirse encantado. Todos estos artículos juntos cuestan aproximadamente 290.000 monedas de oro, un poco menos que el objetivo anterior de 300.000 monedas de oro. Justo cuando Hitchin pensó que no podría alcanzar su pequeña meta, las cosas dieron un giro. En la mañana del cuarto día, Hitchin estaba junto a la orilla despidiéndose de hilo de Jolak Stockings. El hilo Black Stockings parecía reacio. Big Boss Islander, ¿ya te vas? Después de pasar tantos días juntos, me resulta difícil separarme de ti. Al ver su expresión, Hitchin no pudo evitar responder con un toque de molestia. Desentraña lo desconocido, libera lo inimaginable. Nablvene. ¿Estás molesto porque me fui o por las monedas de oro que te di? Un olor Black Stockings quedó expuesta por su comentario y no pudo seguir actuando, tocándose la cabeza avergonzada. Esta vez, la visita de Hitchin directa e indirectamente le reportó una ganancia de casi decenas de miles de monedas de oro, una ganancia inesperada considerable. Si esto sucediera unas cuantas veces más, se convertiría en una mujer rica en poco tiempo. Mirando al cielo, Hitchin se dio cuenta de que si comenzaba a regresar ahora, llegaría a las Islas de la Luna Nueva en la tarde de pasado mañana. Todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Después de permanecer en la isla King Kong durante casi una semana y completar todas las tareas, había dicho lo que había que decir. Este viaje había producido ganancias sustanciales y no había razón para continuar quedándose. Ya es hora de que me vaya. Espero que la próxima vez que nos veamos, seas aún más fuerte de lo que eres ahora. Al escuchar esto, Hitchin también se puso serio, asintió y dijo. También espero que tú, Big Boss Islander, enemigo entrante. 1. Antes de que pudiera terminar su oración, una alerta repentina sonó desde el otro lado del territorio, causando que la expresión de Hilo Black S-Logs cambiara. En este momento, ¿quién se atrevería a atacar su territorio? Parecía imposible. Hitchin también frunció ligeramente el ceño. Ni siquiera se había ido todavía y se atrevieron a atacar. Pronto, un grupo de soldados corrió apresuradamente, sus expresiones mostraban una pizca de ansiedad. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los enemigos? El soldado líder parecía algo desconcertado y rápidamente informó. Informe, mi señor, que hay un gran grupo de semi-orcos acercándose al territorio, pero parece que no están aquí para atacar. Todos parecen estar cansados y agotados. El Hilo Black Stocking se sorprendió y preguntó confundido. ¿Medio orcos? ¿No son esos seres corpulentos y simples que suelen vivir en lo profundo de los bosques? ¿Por qué aparecerían cerca de la costa? ¿Quién los dirige es una pequeña semi-orca con un sorprendente parecido con un humano en el exterior? Preguntó Hichen. El soldado se sorprendió y dijo instintivamente. ¿Cómo lo supiste? Hichen sonrió. Por supuesto que lo sabía. Como era de esperar, fueron Lady Hirona y su grupo. Siguiendo sus instrucciones, un grupo de semi-orcos desaliñados y abatidos fueron llevados frente a él. Entre ellos estaba Lady Hirona. Cuando Lady Hirona vio a Hichen, su rostro se llenó de sorpresa y sensación de alivio. Sin embargo, cuando notó la sonrisa ambigua en el rostro de Hichen, un atisbo de vergüenza cruzó por el suyo. No pudo evitar recordar con qué arrogancia había rechazado su invitación hace unos días y ahora regresaba en un estado tan lamentable. La vergüenza la abrumó. Lady Hirona respirando y supo que no era el momento de insistir en esos asuntos. Había cosas más importantes que atender. Señor Hichen, uno, al ver la vergüenza en el rostro de esta semi-orca que no tenía por qué parecerse a una, Hichen tomó la iniciativa de aliviar la tensión y habló en un tono suave y reconfortante. Ahora que tú y tus compañeros estáis aquí frente a mí, significa que habéis aceptado mi invitación. No te preocupes. No guardo rencor. Mis promesas anteriores siguen vigentes. No hay necesidad de preocuparse. Sus palabras tranquilizadoras ayudaron a que el cutis de Lady Hirona se relajara y finalmente sintió algo de alivio. No pudo evitar admirar la generosidad y tolerancia de Hichen. Tener un señor con tanta magnanimidad valía su lealtad y lealtad. Su excelencia, tengo una última pregunta, dijo Lady Hirona. Adelante, respondió Hichen. En tu territorio y la corona del océano, ¿hay otras razas además de los humanos? Preguntó Lady Hirona. Hichen reflexionó por un momento y entendió el motivo de su pregunta. Además de los humanos, hay kobolds, gente de las cavernas y criaturas marinas. La corona del océano es una tierra que abraza la tolerancia y la grandeza, capaz de albergar cualquier raza por la supervivencia y la prosperidad, explicó Hichen. Incluso los semiorcos pueden integrarse en él sin barreras. Tan pronto como se dio la respuesta de Hichen, la última preocupación de Lady Hirona desapareció por completo. Ella inmediatamente mostró una expresión respetuosa y se arrodilló para indicar su lealtad. Su excelencia, estamos dispuestos a someternos a usted y convertirnos en miembros de su dominio, no estamos de acuerdo. De repente, una voz discordante vino desde atrás. Lady Hirona se giró con una expresión de sorpresa e ira, reprendiendo. Tribudaro, acordamos que seguirías mi decisión, pero ¿qué estás haciendo ahora? Un grupo de semiorcos particularmente fuerte se emergió de la multitud, mostrando una actitud dominante. Al observar esto, Hichen entrecerró los ojos y permaneció en silencio mientras observaba su actuación. El líder de este grupo de semiorcos medía casi 2,5 metros de altura y un físico dos veces más robusto que los demás. Sus cuerpos expuestos estaban cubiertos de varias cicatrices de espadas y hachas, algunas recientes y otras antiguas, y de algunas todavía manaba sangre fresca. Entre ellos, muchos parecían ser incorporaciones recientes a su colección de lesiones. Este grupo de semiorcos exudaba un aura fuerte y feroz, claramente un grupo de guerreros curtidos en la batalla que consideraban sus cicatrices una marca de honor. El líder de los semiorcos llegó ante Hichen con ojos de bronce inyectados en sangre llenos de persistente intención asesina y ferocidad. La boca de Hichen se curvó ligeramente. Parece que las cosas se han vuelto bastante interesantes, Daro líder, ¿qué estás haciendo? ¿No acordamos que la tribu Totuod nos seguiría y buscaría refugio en el señor para sobrevivir? ¿Podría ser que la prestigiosa tribu Daro esté incumpliendo su palabra hoy? 11 Lady Irona se puso de pie y lo miró fijamente. Daro la miró, frunciendo sus cejas como gusanos. Irona, sé que eres el semiorco más inteligente de la isla King Kong, y te lo prometí antes. Pero después de que llegué aquí, mis pensamientos cambiaron. Con eso, Daro miró hacia Hichen, con una expresión de orgullo cruzando su rostro, junto con una pizca de desdén y duda. La tribu Daro solo se somete a los fuertes, pero él no parece fuerte en absoluto. Con un cuerpo tan delgado y débil, fácilmente podría romperle brazos y piernas con una sola mano. Dime, ¿puede la honorable tribu Daro inclinarse ante alguien que ayuda como él? No. Los semiorcos detrás de Daro rugieron enojados, golpeándose el pecho con los puños cerrados. Lady Irona se quedó sin palabras al darse cuenta de que para hacer que este grupo de semiorcos musculosos se sometiera realmente, tendría que conquistarlos con su fuerza personal. Pero el señor Hichen, claramente, incluso Lady Irona tenía pocas esperanzas a este respecto. Después de todo, ella solo había sido testigo de la fuerza de la joven junto a Hichen, pero nunca lo había visto actuar. Parecía que, al igual que ella, él no era un experto en combate y pertenecía al tipo estratega. Al ver a Lady Irona sin palabras, Daro se sintió triunfante. Sin embargo, de repente notó las extrañas expresiones en los rostros de los otros humanos presentes. Cuando primero Love Black Stockings escuchó al corpulento medio orco decir que el Big Boss Islander era débil, no pudo reprimir sus sentimientos. ¿Qué tipo de confianza tenía este semiorco para atreverse a decir esas cosas? Si el Big Boss Islander era considerado débil, ¿en qué hacía eso al resto de ellos? Al ver que no podía convencer a Daro, Lady Irona solo pudo disculparse. Su excelencia, por favor no haga caso de lo que dijo. La raza semiorca venera mucho la fuerza y no prioriza la inteligencia. La tribu Daro, en particular, selecciona a su líder basándose enteramente en su fuerza, e incluso nombra a la tribu con el nombre del líder. Entonces y en otras palabras, los líderes seleccionados suelen ser tontos musculosos, al igual que Daro frente a ellos. Sin embargo, este Daro no era un semiorco ordinario. Él era un héroe. Daro, héroe y carrera. Semiorco J. Nivel actual. Nivel excelente azul. Potencial. Azul de nivel excelente. Habilidades. Línea de sangre semiorca, habilidad azul, aumenta la resistencia y la velocidad de recuperación de heridas en un 100%. Raje, habilidad azul, aumenta la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque en un 30%. Resistencia de la piel, habilidad azul, aumenta la defensa de la piel en un 30%. Poder, habilidad azul, aumenta la fuerza en un 30%. Rasgo de unidad. Ira del semiorco, habilidad azul, aumenta la moral de todos los subordinados en un 50% en todos los atributos. Líder de la tribu semiorco, si puedes someterlo, puede servir como un subordinado cargando en la batalla. Vaya, era similar a Bendo. No solo tenía una fuerza decente, sino que también podía proporcionar bonificaciones significativas al mismo tipo de unidades. Cuando Daro notó las miradas ligeramente extrañas de los otros humanos, no pudo encontrarle sentido. Pero pronto descartó la idea. ¿Qué estaba pensando? Luchemos primero. Si me quieres, si quieres que la tribu Daro se someta, primero debes derrotarme. Daro le gritó en voz alta a Hichen, su voz naturalmente fuerte casi ensordeció a los demás presentes. Hichen miró a este semiorco de cabeza musculosa con cierta impotencia. Al principio, se sintió un poco molesto por las palabras de Daro, pero después de darse cuenta de que solo era un semiorco sin cerebro, ya no sintió mucha ira. Después de todo, no había necesidad de enojarse con un tonto musculoso. Lidiar con tal situación requería una buena paliza. Daro aún no se había dado cuenta de que estaba a punto de recibir una paliza cuando vio la expresión indiferente de Hichen y pensó que Hichen tenía miedo. Su expresión se volvió aún más engreída y arrogante mientras se burlaba provocativamente. Humano, ¿tienes miedo de luchar contra el fuerte Daro? Después de todo, los humanos no pueden igualar a nuestros semiorcos en astucia y engaño. No sé por qué Irona quiere que nos sometamos a usted. Si no fuera por la promesa de comida aquí, no perdería el tiempo viniendo aquí. Daro, cállate. Irona dijo con voz temblorosa. Vio que la niña que había golpeado al atributo otuot ya parecía hostil. No sólo ella, sino también la hermosa chica con apariencia de sirena con aletas en las orejas, los peces que exudaban un poder extraño y el gran grupo de soldados detrás de ellos, todos tenían intenciones asesinas en sus ojos cuando miraban a Daro. Como el propio Hichen no tenía destreza en combate, sus subordinados podrían darle una buena paliza de Daro. Si realmente enojaron a Hichen, su oportunidad de unirse a la corona del océano podría arruinarse. Daro, sin embargo, parecía completamente despreocupado y continuó con indiferencia. Jeje, no debería haber perdido el tiempo viniendo aquí hoy. Hubiera sido mejor matar a algunos enemigos más y de repente, Daro sintió una tremenda presión que emanaba de Hichen. Sintió que una oscuridad extendía sobre él y la presión era como una enorme montaña que descendía del cielo y proyectaba una enorme sombra. Ruido sordo. Daro se vio obligado a arrodillarse en el suelo, con el rostro lleno de terror. Porque vio a Hichen frente a él, elevándose como un gigante que conectaba el cielo y la tierra. Al levantar la vista, vio un grupo de ojos profundos y divinos mirándolo, aparentemente viendo todo lo relacionado con su ser físico y espiritual. Cuanto más lo miraban, más asustado y aterrorizado se volvía Daro. Ni siquiera podía pronunciar una palabra y sólo podía encogerse en el suelo, temblando como un pollito. En ese momento, todos los pensamientos irrespetuosos habían desaparecido de la mente de Daro. Sólo esperaba que esta pesadilla terminara rápidamente. Después de lo que pareció mucho tiempo, Daro sintió que los alrededores se iluminaban gradualmente, lo que lo sobresaltó y se levantó. Estoy dispuesto a someterme, ah, ah, sin cambiar su expresión, Hichen usó un tentáculo hecho de agua condensada para envolver las piernas de Daro y lo lanzó con fuerza en el aire. Como un astronauta, había salido de la cabina y se encontraba en buenas condiciones. Como una pelota de tenis golpeada con gran fuerza, Daro voló por el aire. Cuando alcanzó el punto más alto alcanzado por la inercia, comenzó a fallar libremente, gritando más miserablemente a medida que se acercaba la superficie del mar. Justo antes del impacto con el mar, el tentáculo envolvió a Daro nuevamente y, con un contundente movimiento, fue enviado de regreso al cielo. La secuencia continuó indefinidamente con un patrón de descenso, ascenso, descenso y ascenso, repitiéndose en un ciclo continuo. Al ver a Daro ascender y descender constantemente en el aire, y escuchar sus gritos lastimeros y tristes, todos los presentes jadearon de horror, sintiendo escalofríos en el corazón. Al mirar a Hichen, que permaneció imperturbable, no pudieron evitar tragar saliva nerviosamente. Preferirían ser asesinados instantáneamente con un solo corte que ser torturados así. Finalmente, Daro dejó de hacer ningún sonido y regresó al suelo. Hichen miró a Daro, cuyos ojos ahora se estaban poniendo blancos, echando espuma por la boca, tirado en el suelo como un charco de barro, y se sorprendió un poco. Su vitalidad es sorprendentemente tenaz. Parece que puedo jugar un poco más. Al escuchar estas palabras, Daro, que fingía estar muerto, instantáneamente saltó y se arrodilló, con el rostro lleno de terror y súplica. Señor, mi señor, no, padre. Sé que estaba equivocado. Por favor perdóname la vida. Mientras me digas que vaya al este, iré al este, y si me ordenas que vaya al oeste, iré allí también. Siempre te seré leal. Uno al ver a Daro, con lágrimas y mocos corriendo por su rostro, luciendo completamente diferente de su arrogante yo anterior, Hichen sonrió. ¿No dijiste que venir aquí era una pérdida de tiempo? No no no. Conocerte es el mayor honor de mi vida. ¿No dijiste que los humanos solo saben usar trucos astutos? Eso es imposible. Por ejemplo, usted, mi señor, es uno de los fuertes. ¿Más fuerte que el fuerte Daro? Sí sí. Daro asintió frenéticamente como un pollito picoteando semillas, con el rostro lleno del deseo de sobrevivir. N0V3LTR0B sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N0V3L-B1N. Hichen le dio una mirada profunda y lo ignoró, luego se volvió hacia los otros semi-orcos y habló con frialdad. ¿Alguien más tiene objeciones? Todos se arrodillaron, sus expresiones eran una mezcla de miedo y emoción. Los semi-orcos reverenciaban y admiraban a los fuertes, por lo que cuando vieron que incluso el más poderoso entre ellos, Daro, se sometía, naturalmente no tuvieron objeciones. Irona observó esta escena con emociones complejas. No había esperado que Lord Hichen fuera un lanzador de hechizos tan poderoso, capaz de hacer quedaros y arrodillara solo con su presión, sin ninguna resistencia. Aunque la presión no estaba dirigida a ella en ese momento, todavía sintió un escalofrío por su espalda. En ese momento, Irona vio a Hichen darse la vuelta y caminar hacia ella. La miró profundamente a los ojos y habló lentamente. Después de unirte a la corona del océano, ya no os llamáis tribus. Seréis conocidos como semi-orcos. Al escuchar esto, el rostro de Irona mostró un toque de amargura, asintiendo de mala gana. En este punto, ya no les quedaba poder de negociación. Frente a la fuerza absoluta, todo parecía pálido e impotente. Hichen regresó con las manos detrás de la espalda, pero vio a él el O'Black Stockings mirándolo con expresión resentida. —¡Big Boss Islander, ¿cuándo trajiste tantos semi-orcos? —¿A ellos? —Me encontré con ellos en el camino de regreso de las ruinas y los invité a unirse a nosotros. —Me encontré, invitado. Y lo Black Stockings no pudo evitar mover el rabillo del ojo cuando escuchó estas palabras. —¡Qué mentira! ¿Por qué no se topó con tantos semi-orcos cuando caminaba? Si simplemente se topó con ellos, ¿por qué les permitiría traer a sus familias enteras a cruzar el bosque desde lejos solo para encontrarlo? Al mirar a los dos héroes semi-orcos, Daro y Irona, no pudo evitar salivar. Eran héroes de nivel azul y púrpura raro que vinieron a ofrecerse voluntariamente, ¿podría ser ésta el aura de un gran jefe? ¿Atraer naturalmente a la gente para que venga y se una? Al ver la expresión envidiosa de Hilo Black Stockings, Hitchin se encogió de hombros, sin explicar demasiado. Volvió su mirada hacia el grupo de semi-orcos. Entre ellos, además de los semi-orcos maduros, también había bastantes ancianos, débiles y jóvenes. Estaban sutilmente divididos en varios grupos. Al convocar a Irona, Hitchin preguntó y descubrió que este grupo de semi-orcos estaba formado no solo por miembros de la tribu Totuod y la tribu Daro, sino también de otras tribus. Al final resultó que, después de que Hitchin se fue e Irona reunió a las otras tres tribus semi-orcas cuyos terrenos de reunión y de caza también habían sido ocupados, intentaron concentrar sus fuerzas y lanzar un contraataque. El resultado fue bastante claro. Fueron completamente derrotados y obligados a retirarse. Además de Irona y Daro, los jefes de las otras tres tribus murieron en el acto durante el contraataque. Finalmente, bajo la sugerencia de Irona, huyeron con los semi-orcos restantes y buscaron refugio aquí. Entonces, el grupo de semi-orcos aquí estaba formado por miembros de cinco tribus diferentes. Tras un conteo cuidadoso, había más de 1.750 semi-orcos en total. Una vez que se unieran a la Océan Croun, Corona del Océano, se convertirían en la segunda población más grande después de los humanos entre los súbditos. Anteriormente, cuando Hitchin acababa de llegar a la isla y ayudó a Hilo Black Stockings a lidiar con esos cuatro jugadores, también ganó un lote de población de su territorio. El número de personas era ligeramente menor que el de este grupo de semi-orcos, pero aún así ascendía a más de 1.500. Sumándolos juntos, había más de 3.000 personas en total. Este viaje a la isla King Kong, además de otros recursos obtenidos, sólo la población podría considerarse una gran fortuna. Sintiéndose de muy buen humor, Hitchin agitó su mano y las tropas comenzaron a transportar a los semi-orcos a los barcos. Después de mediodía, todos los semi-orcos fueron cargados en los barcos y la flota estaba lista para azalpar. El origen del debut de este capítulo se remonta a N0V3L-B1N. En la orilla, Hitchin se despidió de Hilo Black Stockings. Big Boss Islander, ven a visitar mi casa cuando tengas tiempo. Definitivamente te trataré bien. Lo tengo. También te doy la bienvenida al Océan Crown. Hitchin no dijo mucho. Él mismo no hablaba mucho, sólo respondió cortésmente. Inesperadamente, cuando el Hilo Black Stockings escuchó esto, sus ojos se iluminaron. ¿A la corona del océano? No. Puede que me sienta un poco avergonzado, pero como me invitaste, no puedo mostrarte mi respeto y rechazarte. Después de que termine de reconstruir mi territorio y organizar todo, vendré a visitarte como invitado. Hitchin observó como el Hilo Black Stockings hablaba con una lengua suave, un poco sorprendido, pero luego sonrió. Está bien, puedes venir. Océan Crown y N0V3L-B1N inevitablemente atraerían la atención del mundo, y tener a Hilo Black Stockings como segundo jugador en N0V3L-B1N, era una idea prometedora. Con este pensamiento en mente, Hitchin no perdió más tiempo. Agitó la mano, saltó al mar y caminó sobre los escalones de agua en capas hacia la luna nueva. La flota, que llevaba varios días anclada, zarpó de nuevo y emprendió el viaje de regreso. El viaje fue tan aburrido como siempre. Tres días después. Hitchin miró las islas luna nueva que aparecían gradualmente y se sintió bastante satisfecho. No importa cuán emocionante y bulicioso fuera el mundo exterior, no se podía comparar con la comodidad y la paz de su propio territorio. En comparación con cuando se fue, había visiblemente más edificios en la isla, lo que daba un toque de civilización. En la cubierta, semiorcos y humanos se reunieron junto a la borda del barco, mirando el contorno distante de las islas. Sus rostros mostraban ansiedad y esperanza. Este iba a ser su nuevo hogar, la flota rodeó las islas y finalmente navegó hacia la bahía en el lado este de la isla principal. Aquí apareció a la vista un gran fuerte acuático y un puerto comercial en desarrollo. Las tropas estacionadas dentro del fuerte acuático habían visto desde hacía mucho tiempo a Hitchin y su grupo. Ya habían abierto la puerta del fuerte y la flota entró y atracó en el muelle. Todos los residentes de Ocean Crown, liderados por Willus, se reunieron en la orilla para darles la bienvenida. Cuando la luna nueva echó anclas, Hitchin se paró al costado del barco, mirando a los residentes de abajo, quienes también lo miraban a él. Levantó la mano derecha y saludó. Estoy de vuelta. Auge y como una inundación, los residentes estallaron en aplausos atronadores, con sus rostros llenos de emoción. El señor ha vuelto. Nuestro señor regresó triunfante esta vez, trayendo varios buques de guerra. Por supuesto. Nuestro señor es un líder sabio y heroico. ¿Qué significan para él unos pocos buques de guerra? Y parece que también ha traído bastantes residentes nuevos. Nuestro territorio estará aún más animado ahora. En medio de los vítores de los residentes, Hitchin fue el primero en bajar del barco y caminar hacia el muelle. Como un general victorioso que regresa de una campaña, siguió el camino abierto por el pueblo y llegó al centro de la multitud. De pie sobre una plataforma de agua, permitió que todos lo vieran claramente y su postura digna. Los residentes guardaron silencio, mirando a su amado señor. Hitchin inspeccionó los alrededores y habló lentamente. Esta vez en el mar, logramos ganancias sin precedentes. Recursos, ejércitos y población. Hemos obtenido suficientes recursos para llenar nuestros almacenes, permitiendo la prosperidad y una vida mejor para todos en Ocean Crone. Nuestros ejércitos se han vuelto más fuertes a través de extensas batallas, capaces de resistir cualquier amenaza externa. Pero eso no es todo. Más residentes y acompañantes han elegido unirse a nosotros. Como resultado, las islas de la luna nueva se volverán aún más animadas y vibrantes. Mientras luchamos por el futuro de Ocean Crone en el extranjero, ustedes no han aflojado en casa. He sido testigo del rápido crecimiento del fuerte acuático, del puerto comercial en Ciernes, del mar de casas nuevas y de las figuras dedicadas que trabajan duro bajo el sol abrasador. Señor. Ustedes han desempeñado un papel crucial, no menos que nosotros, tal vez incluso superándonos. Con emoción genuina en su discurso, Hitchin tocó los corazones de los residentes, haciendo que sus rostros se sonrojaran de emoción. Se dieron cuenta de que sus recientes dificultades y fatigas no eran nada comparadas con el reconocimiento y la alabanza de su señor. Una emoción comenzó a gestarse dentro de ellos, como el preludio de una erupción volcánica. Hitchin podía sentir que la atmósfera y las emociones alcanzaban su punto máximo. Abrió los brazos, su entusiasmo aumentó y su voz se volvió más ferviente. Estoy inmensamente orgulloso de los residentes de Ocean Crone. Pero esto no es suficiente. Todavía no somos lo suficientemente fuertes porque extranjeros ambiciosos están mirando con avidez nuestra tierra, queriendo apoderarse de ella y quitarnos nuestro lugar de supervivencia. ¿Podemos aceptar sus demandas? No. Los residentes nativos rugieron desafiantes. Las criaturas malvadas de las profundidades del mar quieren invadirnos nuevamente, matarnos y devorar a nuestras familias y compañeros, convirtiendo este lugar en un páramo desolado y sin vida. ¿Podemos dejar de resistir y perdirnos? No. Mátalos. Los residentes parecían imaginar escenas de monstruos grotescos rugiendo y cargando hacia ellos, expresando sin miedo su determinación. Y esos astutos adversarios que se esconden en las sombras, tramando planes maliciosos, esperando que bajemos la guardia y les asestemos un golpe mortal. ¿Podemos volvernos complacientes con nuestros logros y dejar de esforzarnos por volvernos más fuertes? No. Seguir avanzando. Muy bien. Hitchen levantó triunfalmente su mano derecha, su comportamiento apasionado. En ese caso, debemos seguir esforzándonos y luchando. Cada pequeño esfuerzo de hoy hará que la vida de mañana sea aún mejor. Con cada paso adelante hoy, seremos más fuertes mañana. Mientras sigamos marchando, con nuestra visión alta y nuestra voluntad inquebrantable, un día, Océan Crone se convertirá en la joya más deslumbrante en medio del océano sin límites. ¡Viva el Señor! ¡Viva la corona del océano! De repente, un rugido resonante surgió de la multitud, encendiendo el volcán. ¡Viva el Señor! ¡Viva la corona del océano! ¡Viva el Señor! ¡Viva la corona del océano! El sonido atronador resonó como un trueno rugiente, sacudiendo las hojas, asustando a los pájaros y ahogando el aullido de la marea del mar. Todos los residentes estaban en un estado de fervor, agitando los brazos como si pudieran despedirlos, gritando consignas apasionadamente y mirando a Hitchen en la plataforma alta con intensa emoción. En este momento, Hitchen era su deidad en sus corazones. Fuera de la multitud, Lady Irona observó a Hitchen en medio de la gente ferviente, con el rostro lleno de asombro. Su corazón latía violentamente con los cánticos de la multitud, haciéndola sentir como si se hubiera convertido en parte de ellos. Para ser adorado con tanta pasión por los residentes, el Señor debe ser un líder sabio y poderoso que pueda guiarlos hacia la grandeza. Justo cuando se sentía aliviada y tranquilizada, de repente escuchó una voz que venía cerca. ¡Viva el Señor! ¡Viva la corona del océano! Giró la cabeza y vio a Daro, con el rostro enrojecido por la emoción y lágrimas en los ojos, agitando los brazos y gritando consignas a todo pulmón. Gracias a su voz naturalmente alta, se había convertido en el más llamativo entre la multitud. Lady Irona se quedó sin palabras. Este tipo seguramente se adaptó rápidamente. Dean, debido a tu discurso, el sentimiento de la gente ha aumentado en 15 puntos. El sentimiento actual es de 85 puntos y la eficiencia laboral de los residentes aumentará en un 50% en los próximos siete días. Dean debido a tu discurso, los residentes recién incorporados no bajarán el sentimiento. Cuando Hitchin vio aparecer las notificaciones del sistema, se sintió gratamente sorprendido. En situaciones normales, con tantos residentes nuevos, especialmente de diferentes razas, el sentimiento normalmente caería en docenas de puntos en un instante. Pero ahora, el sentimiento no sólo no disminuyó, sino que incluso aumentó significativamente. ¡Qué ganancia tan fantástica! Sintiendo la energía y la lealtad de los residentes, el corazón de Hitchin se llenó de orgullo y determinación. Con un grupo tan devoto y apasionado, estaba más seguro que nunca de que Ocean Crown se convertiría en un bastión inquebrantable de fuerza y prosperidad. Podía sentir el potencial de esta tierra y, con el apoyo de su pueblo, enfrentarían cualquier desafío y saldrían victoriosos. El discurso había encendido un espíritu ardiente en los corazones de los residentes, y esta ardiente pasión alimentaría su viaje hacia un futuro aún mejor. Ocean Crown ya no era sólo una tierra de supervivencia, sino una tierra de sueños y aspiraciones, un reino donde prosperaban la esperanza y la determinación. El señor de la gloria, Hitchin, sonrió mientras disfrutaba de los sinceros aplausos de la gente, prometiendo guiarlos para alcanzar la grandeza y defender su amado hogar, la corona del océano, contra todo pronóstico. Wikis, quédense atrás y el resto de ustedes, sigan con su trabajo. Con la orden de Hitchin, todos los residentes corrieron con entusiasmo a sus respectivos puestos, y el muelle previamente abarrotado de repente quedó vacío. Willow se acercó, su rostro todavía lleno de emoción por el discurso anterior. Mi señor, sus palabras fueron simplemente maravillosas. Nunca había visto a un señor tan magnífico como tú. Hitchin sonrió y dijo, cálmate, todavía tienes mucho trabajo por hacer. Por favor, dame tus órdenes. Saca a los nuevos residentes humanos del barco y asígnales alojamiento en el territorio. Asegúrese de mantenerlos separados de los residentes originales por un tiempo para darles tiempo de conocerse y adaptarse unos a otros. Descargue todos los suministros del barco y llévelos al almacén, pero primero dé prioridad a la organización del personal. Aquí están los planos de construcción para usted. Coordinar los recursos y comenzar la construcción cuando sea apropiado. Y traje un grupo de guardias alquímicos del exterior. Serán responsables de la defensa de Ocean Crown y las Islas Luna Nueva. El ejército original puede regresar a sus puestos. Eso es todo por ahora. Hitchin rápidamente dio una serie de instrucciones. Willus aceptó la pila de planos, hizo una reverencia e inmediatamente se puso a trabajar. Un subordinado leal y obediente como él era alguien que cualquier señor apreciaría. Pronto, grupos de nuevos residentes fueron conducidos al territorio, y se descargaron y se llevaron caja tras caja de suministros. En cuanto a los semiólicos, Hitchin había prometido permitirles encontrar un lugar para vivir en la isla. Entonces, le ordenó a Bembo que guiara a Lady Hirona y Daro a explorar las islas y encontrar lugares adecuados para establecerse. N0V3LTR-0B sirvió como anfitrión original para la publicación de este capítulo en N0V3L-B1N. Por supuesto, tendrían que construir sus propias casas, ya que las residencias humanas actuales en el territorio probablemente los harían sentir apretados debido a su tamaño. Después de asentar a los nuevos residentes, Hitchin y los demás regresaron a Ocean Crown y disolvieron el ejército. Luego sacó el cristal de control de su mochila y lo conectó al territorio. DIN control cristal ha estado vinculado al territorio. Siguiendo el mensaje del sistema, Hitchin liberó a los guardias alquímicos de la esfera de almacenamiento espacial. Los residentes se emocionaron y se llenaron de admiración al ver a estos guardianes, sabiendo que estaban aquí para protegerlos. Hitchin pasó algún tiempo liberando a los 800 guardianes de las ruinas, llenando el territorio hasta el borde, haciéndolo bastante abarrotado. Con un pensamiento, rápidamente los ordenó a varios lugares. Las afueras del territorio, el fuerte acuático, el puerto comercial, los puntos de recursos, los faros de advertencia y las islas subsidiarias. Los guardianes de las ruinas patrullaban a plena vista o se escondían en rincones discretos, listos para actuar cuando llegara el momento. Luego, Hitchin fue a la playa y también liberó a todos los guardianes del océano. Con más de dos mil de ellos, patrullarían las islas Luna Nueva día y noche, brindando defensa y vigilancia contra cualquier enemigo invasor. Por último, más de cuarenta guardianes del cielo se elevaron hacia el cielo, convirtiéndose en un par de ojos vigilantes desde arriba. Con la incorporación de los guardias alquímicos, el sistema de defensa de Ocean Crown se volvió aún más robusto y su capacidad de protección mejoró significativamente. Todo estaba completo. El primer día de regreso al territorio estaba destinado a ser extremadamente ocupado. Después de enviar a los guardianes de las ruinas a varias posiciones, Hitchin se apresuró al lado occidental del territorio y sacó los núcleos del campo de reclutamiento militar que había adquirido en la isla King Kong. Comenzó a construirlos uno por uno. Unos minutos más tarde. Mnfeuro L, Beta 1N fue sede del estreno de este capítulo. El espacio originalmente vacío, que sólo tenía unos pocos campos de reclutamiento en pie, de repente tenía docenas de ellos, cuidadosamente ordenados en filas. Se detectó la aparición de campos de reclutamiento militar evolucionados. ¿Quieres gastar recursos para actualizarlos todos? La notificación provino del árbol de talentos militares. Hitchin mostró una expresión no sorprendida y eligió sí sin dudarlo. Siempre que una unidad militar haya avanzado a través del árbol de talentos militares, cualquier otra unidad militar del mismo tipo y origen podría asimilarse al mismo nivel. Esto fue mucho más poderoso que simplemente elevar el nivel de un campo de reclutamiento. Después de un estallido de luz, los campos de reclutamiento recién construidos de Naga Warriors, Dragonblood Murlocs y Purebater Sea Pixies se actualizaron con éxito. Hitchin no se apresuró a reclutar soldados. En cambio, fue a la playa. A la orilla de la playa, instaló específicamente un lugar para los campos de reclutamiento de unidades como el de Addoctopus, que debían construirse en áreas acuáticas. De lo contrario, si se construyera en tierra firme, los reclutas quedarían varados inmediatamente. A medida que el agua del mar subía, diez estatuas de Lobster Readers emergieron del agua, cada una con una estatua de langosta encima de un arco semicircular. Sacó once cristales avanzados que obtuvo de la tierra antigua del reino divino y comenzó a pensar en qué unidades usarlos. Diez cristales podrían avanzar al nivel 4 y un cristal podría avanzar al nivel 5. En ese momento, el territorio contaba con un total de 52 campos de reclutamiento militar. Elegir qué unidades avanzar y cuántos campos de reclutamiento avanzar era una cuestión que valía la pena reflexionar. Después de mucha contemplación, Hitchin se acercó a los diez campos de reclutamiento de Lobster Reader. Los Lobster Readers fueron comprados en la isla King Kong y pertenecían a la secuencia de caballería marina según sus habilidades y apariencia. Pensó en la posibilidad de actualizarlos al mismo nivel que los guerreros Naga. Su defensa era casi la misma que la de los guerreros Naga, su poder de ataque era bastante más fuerte y superaron por completo a los guerreros Naga en velocidad. El único inconveniente era que los Lobster Readers eran unidades puramente marinas y no podían luchar en tierra. Sin embargo, Hitchin todavía sentía que valía la pena usar los cristales avanzados para mejorarlos. Debido a que el océano era su principal campo de batalla, necesitaba urgentemente una unidad que pudiera lanzar ataques rápidos y reaccionar rápidamente. Hitchin tomó una decisión. Primero usó los diez cristales avanzados en los diez campos de reclutamiento de Lobster Reader. Las estatuas de langosta que emergieron del agua de repente crecieron dos círculos más, volviéndose más duras y de apariencia más vívida. A primera vista, parecían como si una langosta gigante estuviera flotando en la superficie del agua. Estatua de langosta. Nivel. Cuarta estrella de nivel 1. Unidad reclutable. Jinetes de langosta, cuarta estrella de nivel 1. Costo de contratación. 80 unidades de malera, 80 unidades de arcilla, 80 unidades de hierro bruto. Haga clic para reclutar. Avanzando de la primera estrella de nivel 2 a la cuarta estrella de nivel 1, saltó dos niveles principales. Cada uno requería 240 unidades de recursos, y con 10 campos de reclutamiento podía reclutar 210 de ellos, lo que significaba un total de 50.400 unidades de recursos. Al ver estos datos, Hitchin no pudo evitar jadear. De hecho, las unidades de cuarto nivel no eran baratas. Para un jugador promedio, sólo este reclutamiento sería suficiente para agotar la mayoría de sus recursos. Debido a que fueron actualizados con cristales avanzados, no hubo una diferencia significativa antes y después de la actualización. Entonces Hitchin no dudó y comenzó a reclutar. Las estatuas de langosta se sacudieron al unísono y el agua de mar circundante se agitó violentamente. Grandes cantidades de burbujas emergieron de la superficie del agua. Uno por uno, surgieron guerreros del clan marino montados en langostas gigantes y con armaduras de hueso. Un aura fría de las profundidades del mar invadió la zona. Estos guerreros del clan marino tenían formas humanoides, pero todo su cuerpo estaba cubierto de aletas y escamas. Sostenían lanzas de hueso de dos metros de largo y sus ojos eran de color rojo sangre, lo que indicaba que eran guerreros experimentados con una amplia experiencia en el campo de batalla. Las langostas gigantes debajo de ellos parecían criaturas antiguas y exóticas. Eran del tamaño de toros adultos, con un cuerno en la cabeza y espolones de hueso y ganchos en las articulaciones, exudando un aura amenazadora. Parecía transmitir a los demás que no eran manjares deliciosos sino especies que podían provocar la muerte. Los jinetes de langosta emergieron del agua y naturalmente se alinearon en diez filas frente a Hichen, con intervalos casi idénticos entre cada formación, mostrando su disciplina bien entrenada. Los caballeros colocaron sus lanzas de hueso en los soportes óseos a los lados de las cabezas de sus langostas gigantes y se golpearon el pecho con la mano derecha, inclinándose al unísono. Gran señor, estamos dispuestos a servirte y matar a todos los enemigos que se nos presenten. Al ver esta escena, Hichen asintió con satisfacción. Ahora, realmente parecía un ejército antiguo. Sígueme y te llevaré a la gloria suprema. Al escuchar esto, los caballeros volvieron a golpearse el pecho en silencio, sus miradas decididas mostraban su determinación inquebrantable. Jinetes de langosta raza. Clan del mar nivel. Cuarta estrella de nivel 1. Habilidades. Fusión, habilidad púrpura. Cuando la montura de la langosta y el jinete colaboran, el poder de combate aumenta en un 40%. Carga mortal, habilidad morada. Entrar en el estado de carga aumenta la velocidad de movimiento en un 80% y la fuerza de impacto en un 40%. Sea clan godline, habilidad púrpura. Mejora significativamente la resistencia y la velocidad de recuperación de lesiones. Rapidez, habilidad púrpura. Aumenta la velocidad de movimiento en un 60%. Características de la unidad. Carga sinérgica, cuando luchas o cargas junto con la misma unidad, todos los atributos aumentan en un 50%. Dividir. Con cuatro habilidades de grado púrpura, se produjo una gran transformación. Una unidad formidable nacida exclusivamente para la matanza. Aunque su nivel era sólo de cuatro estrellas, cuando su número se multiplicaba, podían causar daños y amenazas aterradoras. La caballería antigua, con docenas de ellos, tal vez podría ser resistida por la infantería. Pero si su número alcanzara cientos, miles o incluso decenas de miles, su explosivo poder de combate podría destruir a cualquier enemigo que bloqueara su camino en terreno llano. Sin embargo, el campo de batalla de los Lobster Readers era el vasto océano. Por ahora, dejemos que los Lobster Readers se familiaricen con las Islas Luna Nueva. Cuando no estaban en una misión, servirían como fuerza de patrullaje. Con diez cristales avanzados agotados, sólo quedaba un cristal capaz de avanzar al nivel 5. Después de considerarlo un poco, Hitchin decidió conservarlo por ahora. Como sólo había uno, actualmente no había ninguna unidad digna de usar este cristal avanzado. Así, cuando adquiera la unidad deseada en el futuro, no será demasiado tarde para utilizarla. La otra unidad nueva comprada esta vez en la isla King Kong, la araña de agua autodetonante, también tenía diez campos de reclutamiento. Como no había cristales más avanzados y sólo podían mejorarse a través del árbol de talentos militares, Hitchin los reclutó a todos esta semana para ahorrar algunos recursos. Un campamento podía reclutar 35 unidades por semana y diez campamentos equivalían a 350 unidades. Con una apariencia similar a una araña de patas largas, tenían un cuerpo elíptico del tamaño de una piedra de molino y ocho patas delgadas, cada una de más de un metro de largo. Su cuerpo estaba cubierto por una capa de armadura ósea como un globo y, a través de los huecos, se podían ver docenas de esferas apiñadas en su interior. Una vez que su cuerpo explotara, estas esferas volarían en todas direcciones como bombas agrupadas, provocando una explosión secundaria más grande. Eran incluso más aterradoras que las bombas de carne humana utilizadas en Siria. Mientras una gran cantidad de arañas de agua autodetonantes flotaban en la superficie del mar con sus piernas, cabalgando sobre las olas, Hitchin de repente tuvo una sensación de déjabú. ¿No son como minas navales? Con sus cuerpos planos tumbados en la superficie del agua, eran difíciles de detectar debido a las olas. Cuando los barcos enemigos se acercaban, simplemente podían pegarse al casco. Son realmente útiles. Hitchin abrió casualmente el árbol de talentos militares. Comenzó a hacer avanzar las arañas de agua autodetonantes de tres estrellas de primer nivel. Consumo y desbloqueo de nodos y la araña de agua autodetonante, tres estrellas de primer nivel, avanzó con éxito a la araña de agua autodetonante, tres estrellas de tercer nivel. Después del avance, su cuerpo no cambió mucho, pero el poder explosivo sin duda había aumentado exponencialmente. Sin embargo, como eran consumibles de una sola vez, Hitchin no quería experimentar con su poder de explosión. Después de todo, tendría muchas oportunidades de probarlo en el futuro. Había pasado un tiempo desde la última actualización de talento de la unidad. Al enfrentarse a enemigos más fuertes, los guerreros Naga ya no eran invencibles e imparables. Durante su batalla con los guardianes de las ruinas, si no hubiera sido por la ventaja del terreno, los guerreros Naga se habrían visto abrumados. Para hacer frente a dificultades más desafiantes y peligrosas en el futuro, era imperativo mejorarlas una vez más. En su nivel actual de desarrollo, siempre y cuando no requirieran una gran cantidad de recursos raros como Mitril y Orichalcún, Ocean Crone podría soportar completamente el consumo de actualización de varias unidades. Primero, los guerreros Naga. Asimismo, Hitchin reclutó a todos los guerreros Naga disponibles esta semana. Con 10 campos de reclutamiento de guerreros Naga, se reclutó un total de 140. Luego, los mejoró usando el árbol de talentos militares. Naga Warrior, 5 estrellas de tercer nivel, avanzó con éxito a Naga Berserker, 5 estrellas de cuarto nivel. Con un aviso, los guerreros Naga se convirtieron en la quinta unidad de cuarto nivel en el territorio. Sus escamas se volvieron aún más duras, brillando con un brillo metálico, y sus hojas de hueso se volvieron más afiladas y resistentes. Su fuerza y velocidad aumentaron drásticamente y su poder de combate se multiplicó varias veces. Los siguientes fueron los Pixies. Hitchin no dudó y procedió a reclutar a los Purebatter Sea Pixies de la misma manera. Con 7 campos de reclutamiento de Purebatter Sea Pixie, cada uno con 21 unidades, se reclutó un total de 147. Purebatter Sea Pixie, 3 estrellas de tercer nivel, avanzó con éxito a Elemental Sea Pixie, 3 estrellas de cuarto nivel. Los Dragon Blood Murlocs requirieron Dragon Blood Crystals para avanzar nuevamente, por lo que no pudieron mejorarse a través. Con 10 campos de reclutamiento de Dragon Blood Murloc, se reclutó un total de 140. Los siguientes en la lista fueron los Murloc Rangers. Nyfeuro L, Beta 1N fue sede del estreno de este capítulo. Murloc Ranger, 5 estrellas de segundo nivel, avanzó con éxito a Murloc Prowler, 5 estrellas de tercer nivel. En dos campos, cada uno con 28 unidades, se reclutó a un total de 56. Aparte de esto, Hitchin no tenía planes de continuar mejorando otras unidades por el momento. Simplemente reclutó la producción semanal de esas unidades. Después de contar los números, la cantidad de cada unidad había aumentado significativamente, de la siguiente manera. Naga Berserkers. 202 unidades, 5 estrellas de cuarto nivel. Murlocs de mar poco profundo. 207 unidades, 3 estrellas de cuarto nivel. Purebater Sea Pixies. 224 unidades, 3 estrellas de cuarto nivel. Lobster Readers. 140 unidades, 4 ton nivel 1 estrella. Murloc Prowlers. 266 unidades, 5 estrellas de tercer nivel. Arañas de agua autodetonantes. 350 unidades, 3 estrellas de tercer nivel. Piratas de élite. 270 unidades, 4 estrellas de segundo nivel. De Epsia Roamers. 20 unidades, 1 estrella de cuarto nivel. Espíritus marinos de marea. 3 unidades, 1 estrella de cuarto nivel. Pulpos gigantes. 10 unidades, 8 estrellas de 4 ton nivel. Un total de 1.692 unidades. Hitchen estaba de muy buen humor. Después de arduo trabajo y cultivo, finalmente obtuvo la cosecha deseada. Aunque la mayoría de los recursos obtenidos de la incursión y la recolección se consumieron, a cambio, ahora poseía un ejército mucho más fuerte y poderoso. Fue un efecto de bola de nieve, donde obtener recursos le permitió intercambiarlos por un ejército más formidable, y con ese ejército, podría adquirir aún más recursos. Este ciclo continuó, construyéndose constantemente unos sobre otros. Con una sonrisa feliz en su rostro, Hitchen hizo que los transeúntes se preguntaran si había encontrado algo extraordinario. Después de completar una serie de tareas, el cielo se oscureció gradualmente. Cuando el sol se puso detrás de las montañas, los residentes regresaron del exterior y se reunieron para disfrutar de la cena. La cena fue sultuosa, con diversas carnes, verduras y mariscos dispuestos en la plaza. Esto se debía a que se habían unido nuevos residentes y querían que experimentaran la prosperidad de Ocean Crown, utilizando la comida para ganarse sus corazones. Todos comieron con alegría y satisfacción, creando un escenario de felicidad y tranquilidad. Entre ellos, los semiorcos eran los que más comían, metiéndose trozos de carne en la boca como si sus vidas dependieran de ello, pareciéndose a fantasmas hambrientos que encontraban su hogar. Después de la abundante comida, los vecinos comenzaron a cantar y bailar. Incluso los semiorcos bien alimentados se unieron, bailando la primitiva danza de los semiorcos mientras emitían sonidos peculiares. Con un ritmo rítmico y melódico, tanto los humanos como los kobolds no pudieron resistirse a unirse al baile festivo. La peculiar danza, sin saberlo, rompió gran parte de la barrera entre los semiorcos y otros residentes, aumentando sutilmente su afinidad entre ellos. Hitchin observó esta escena con satisfacción y asintió con aprobación. Como señor supremo, no podía unirse fácilmente a la celebración, por lo que regresó silenciosamente al ormanor. Sin embargo, en la entrada vio a Lady Hirona esperándolo. —Lady Hirona, ¿necesita algo de mí? —preguntó Hitchin mientras se acercaba a ella. Lady Hirona dudó por un momento al ver a Hitchin, luego asintió y respondió. —En ese caso, entre y podremos hablar, dijo Hitchin casualmente. Los dos entraron al ormanor uno tras otro. Lady Hirona cerró la puerta detrás de ellos, para sorpresa de Hitchin. Luego ella se acercó lentamente a él. Con cada paso, su ropa caía al suelo hasta quedar ante él completamente desnuda. Hitchin la miró con asombro. —¿Qué estás haciendo? Lady Hirona se sonrojó pero mantuvo la compostura. Entre los semiórcos, el grupo sumiso debe ofrecerlo todo a los fuertes. Los machos ofrecen su vida y su fuerza, mientras que las hembras ofrecen sus cuerpos para tener descendencia, a cambio de la protección de los fuertes. —Entonces, como líder representante del atributo o tu odi como semiórco, debería ofrecerte todo, dijo Lady Hirona, con la voz temblorosa de vergüenza. Después de terminar sus palabras, Lady Hirona no pudo soportarlo más y bajó la cabeza, como si intentara reducir su sensación de vergüenza. Hitchin miró la figura inesperadamente atractiva de Lady Hirona y entrecerró los ojos. Una pizca de interés apareció en su rostro. Parecía que esta noche habría algo de entretenimiento. —He tenido curiosidad durante mucho tiempo, ¿cómo llegó a nacer un ser tan pequeño como tú en la tribu semiórca? He notado que las semiórcas suelen ser grandes y fuertes. Lady Hirona se recostó perezosamente sobre el pecho de Hitchin, sin siquiera molestarse en mover un dedo, y respondió tranquilamente. —Mi padre era un semiórco y mi madre era una humana, por eso me convertí más en una humana. Hitchin se dio cuenta de repente. Entonces esa fue la razón. Parecía que los genes de su madre eran bastante poderosos para competir con los corpulentos semiórcos y hacer que su descendencia se pareciera más a los humanos. Ñeuro L, Beta 1N fue sede del estreno de este capítulo. No profundizó en por qué la madre de Lady Hirona, una humana, estaría en una tribu semiórca. Sin embargo, supuso que podría ser una historia de un semiórco secuestrando a una niña humana mientras ella estaba jugando y llevándola de regreso a casa, lo que llevó a algunas escenas explícitas que no podían permitirse en la página. Esta trama le resultaba bastante familiar. Mientras Lady Hirona descansaba perezosamente, de repente frunció el ceño y sintió algo inusual en su cuerpo. Una pizca de pánico brilló en sus ojos y levantó la vista suplicando. Señor, no puedo continuar, por favor hazlo de nuevo la próxima vez, pero Hitchin interrumpió sus palabras y su expresión se volvió severa. Lady Hirona, no querrás que la vida de los semiórcos se vuelva desagradable, ¿verdad? Al escuchar esto, el cuerpo de Lady Hirona se puso rígido y dejó de luchar. Sus ojos brillaron con lágrimas. Mientras trates bien a los semiórcos, yo, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Esa es la actitud correcta. No te preocupes, los trataré a todos de manera justa. Mientras cooperes, todo estará bien y el día siguiente. Hitchin salió del ormanor, luciendo renovado y lleno de energía. Hoy en día había muchas cosas de las que había que ocuparse. Ñeuro L, Beta 1N fue sede del estreno de este capítulo. Anoche, llegaron noticias desde la cueva subterránea de que habían encontrado varios kobolds que habían desaparecido después de entrar precipitadamente por la misteriosa entrada debido a las vibraciones. Sin embargo, Hitchin estaba ocupado en ese momento y no tenía tiempo para ello. Entonces, dejó temporalmente el asunto a un lado y planeó manejarlo esta mañana. Al ser su primer encuentro con Kemonomimi en su vida, no pudo evitar sentirse emocionado. No culpes al señor por ser irresponsable, sólo culpa a la belleza por ser demasiado encantadora. Hitchin estaba de muy buen humor en ese momento, llevando tranquilamente a Alice y a los demás a la entrada de la cueva subterránea. La entrada se había ampliado varias veces para facilitar el transporte de recursos minerales. Los recursos se reunieron aquí y luego se transportaron de regreso al territorio. Caballero. Dos kobolds que custodiaban la entrada lo vieron venir y sus ojos eran fanáticos y asombrados. Hitchin agitó su mano casualmente y dijo algunas palabras de aliento que los dejaron extasiados. Luego fue al grano. Anoche encontraste a esos kobolds. ¿Dónde los encontraste? Al informar al señor, los encontramos en una cueva secundaria debajo de esa entrada. Hitchin asintió y dejó de preguntar. Condujo a las tropas al interior de la cueva. Quería conocer a esos kobolds y solicitar más información y detalles. En la cueva más grande de la cueva subterránea. Un grupo de kobolds demacrados con rostros pálidos y cuerpos demacrados fueron llevados ante él. Parecían temerosos y se inclinaron casi hasta el suelo. Hitchin los miró y no pudo evitar fruncir el ceño. ¿No faltaban más de veinte kobolds? ¿Cómo es que sólo había unos pocos aquí? Con esta duda en mente, Hitchin llamó a uno de los kobolds. ¿Por qué hay sólo unos pocos kobolds? ¿Qué pasa con los demás? Señor, cuando los encontramos, sólo quedaron estos pocos. No sabemos a dónde fueron los demás. También preguntamos a los otros kobolds sobre su paradero, pero tan pronto como escucharon la pregunta, sus emociones se agitaron y no pudimos continuar la comunicación, Hitchin asintió y miró a los kobolds frente a él, haciéndoles un gesto para que se pusieran de pie. Lamento lo que has pasado durante este tiempo. Mientras se pronunciaban estas palabras, las lágrimas brotaron de los ojos de estos kobolds y lloraron incontrolablemente. Hemos pasado por tantas dificultades durante este tiempo. Cuando teníamos hambre, sólo podíamos comer los hongos que crecían en la cueva, y cuando teníamos sed, sólo podíamos beber gotas de agua de las rocas. Si no nos hubieras encontrado un poco más tarde, nos habríamos muerto de hambre. Hitchin se quedó en silencio por un momento. Casi había abandonado la idea de encontrarlos antes y sólo había enviado unos pocos equipos de kobolds a buscar simbólicamente. Pero inesperadamente, estos kobolds sobrevivieron contra todo pronóstico y fueron encontrados con vida. Fue realmente extraordinario. Después de que estos kobolds terminaron de expresar sus quejas, Hitchin continuó hablando. No te preocupes, de ahora en adelante no tendrás que preocuparte por la comida. El territorio se asegurará de que estéis bien alimentados. Ahora, tengo una pregunta para ti. Además de ti, ¿a dónde fueron la otra docena de kobolds? ¿Desaparecieron o y murieron? Tan pronto como las palabras cayeron, todos estos kobolds parecieron horrorizados al mismo tiempo. Se cubrieron la cabeza con las manos y se acurrucaron en el suelo, temblando incontrolablemente. Esta reacción sorprendió a Hitchin. No esperaba que su respuesta fuera tan intensa como si les recordaran algo que temían mucho. Justo cuando Hitchin estaba perdido, Alice se acercó y dijo, Mi señor, déjeme intentar calmar sus emociones. Inicialmente, Hitchin estaba desconcertado, pero pronto entendió la razón detrás de esto. El canto de Alice podría llevar a las criaturas a hermosas ilusiones, y tal vez podría usarse para calmar a estos kobolds atemorizados. Con su permiso, Alice dio un paso adelante. Su voz melódica resonó lentamente en la cueva. Aunque no contenía ninguna magia, el canto era increíblemente agradable para los oídos. Era más etéreo que el canto de un ruiseñor y más melodioso que el canto de un cuco. Incluso aquellos sin un hueso musical en su cuerpo podían sentir la belleza de este canto. Poco a poco, los kobolds que yacían en el suelo, convulsionando de miedo, dejaron de temblar y levantaron sus orejas de perro para escuchar la melodía. Al ver esta escena, el rostro de Hitchin se iluminó. Es realmente efectivo. Varios kobolds se levantaron del suelo y sus rostros se fueron calmando gradualmente. Cuando terminó la canción, Alice retrocedió hacia atrás. En este punto, la mayor parte del miedo en los rostros de los kobolds se había disipado. Al observar esto, Hitchin volvió a preguntar cuidadosamente. Esta vez, aunque todavía había algo de miedo en sus rostros, ya no perdieron el control de sus emociones. Con su guía, narraron todo lo que habían visto y oído desde el día que quedaron atrapados hasta que fueron rescatados. Ese día, después de que el paso fuera bloqueado debido a los temblores, descubrimos una nueva cueva formada a partir del derrumbe. Pensamos que podría haber otra salida adentro, así que bajamos todos juntos. Una vez que descendimos, descubrimos que era otra gran cueva y mientras deambulamos, llegamos a un enorme espacio subterráneo, diez veces más grande que este. Al escuchar esto, Hitchin inconscientemente miró a su alrededor. El lugar en el que se encontraban actualmente era la cámara más grande de este sistema de cuevas subterráneas, con un área aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol. Pero si el otro lugar que mencionaron fuera diez veces más grande, ¿no cubriría decenas de miles de metros cuadrados? Esa cueva conecta cientos de cuevas de diferentes tamaños incrustadas en las paredes de roca, y había signos claros de criaturas viviendo allí. Mientras hablaban, los rostros de los kobolds mostraban un miedo evidente. No hemos tenido la oportunidad de explorar. Una gran cantidad de hombres lagartos salieron corriendo de esas cuevas. Cuando vimos esta escena, corrimos lo más rápido que pudimos, pero algunos de nosotros nos separamos de los otros kobolds. Debido a que no estábamos familiarizados con el entorno y no prestamos atención a la dirección mientras huíamos, algunos de nosotros terminamos perdiéndonos. Nos escondimos en una cueva discreta y así fue como finalmente nos encontraron. En cuanto a los otros kobolds que se perdieron, probablemente fueron devorados por esos hombres lagarto. Sollozo. Después de escuchar, Hichen dejó escapar un suspiro de alivio. Vaya, no esperaba que hubiera una historia así aquí abajo. Debajo de esta cueva subterránea, hay incluso una cueva más profunda, habitada por otra raza. Los hombres lagarto. Lo que es aún más divertido es que los kobolds han estado viviendo aquí durante cientos de años, cavando túneles continuamente y, sin embargo, nunca cavaron un pasaje que conectara con la cueva de los hombres lagarto. Las dos razas han estado viviendo en paz sin conocer la existencia de la otra durante tanto tiempo. No fue hasta que un terremoto creó un estrecho pasaje que conectaba las dos cuevas. Y había hombres lagarto allí abajo, se despertó el interés de Hichen y habló con una expresión seria. Amina, quiero que regreses ahora y líderes una tropa para proteger la entrada de esa cueva. Si encuentras criaturas que intentan salir del interior y no son unidades amigas, elimínalas sin piedad. Sí. Kobolds, escuchen. Deja lo que estás haciendo ahora y realiza una búsqueda exhaustiva en esta cueva. Descubre si hay otros pasajes que conduzcan a la cueva de los hombres lagarto. Informe inmediatamente si encuentra algo. Sí mi señor. Aunque estaba intrigado, Hichen no podía permitirse el lujo de ser descuidado con los hombres lagarto. No sabía casi nada sobre ellos. Pronto, bajo la movilización, Amina condujo a cientos de tropas al interior de la cueva. Los cientos de kobolds inspeccionaron cuidadosamente todas y cada una de las cuevas, incluso las abandonadas. Tres días después obtuvieron los resultados. Aparte del pasaje inicial que encontraron, también descubrieron otros dos pasajes que conducían hacia abajo en cuevas separadas. Uno de los pasajes tenía incluso un diámetro de 4 a 5 metros. Sin embargo, parecía que los hombres lagarto no se habían dado cuenta. Al recibir esta información, Hichen decidió comenzar a explorar la cueva de los hombres lagarto inmediatamente. Según la descripción de los kobolds, había al menos mil hombres lagarto viviendo en ese espacio subterráneo. No se puede ignorar un grupo tan grande de fuerzas desconocidas, ya sean amigas u hostiles. Después de tanto tiempo, el pasaje formado por el terremoto anterior debería haberse estabilizado y ya no debería colapsar fácilmente. En la mañana del cuarto día, Hichen reunió a todas las tropas capaces de combatir en tierra y entró por el pasaje más grande. Descendieron por el sendero en pendiente. Ya fuera su imaginación o no, sintió que la temperatura aumentaba a medida que profundizaban. El sudor goteaba de su frente. Después de pensarlo brevemente, Hichen se dio cuenta de la clave del problema. Debajo de esta región montañosa se encuentra un volcán inactivo. Ahora estaban descendiendo más hacia el interior del volcán, lo que explicaba el aumento del calor. Dos horas después. El pasaje llegó a su fin y un vasto charco de magma apareció ante ellos. Debajo de las oscuras paredes de roca, el magma carmesí fluía lentamente, haciendo que el aire brillara. La lava burbujeante estallaba ocasionalmente y salpicaba las paredes con un gorboteo. Cuando llegaron aquí, la temperatura se disparó a un nivel extremo. En unos segundos, sus espaldas estaban completamente empapadas y el sudor les corría por la frente, dejándoles la boca seca. Como tidal dominator, Hichen instintivamente se sintió disgustado por este lugar. Sin agua, su poder de combate se reduciría en un 90%. Además, el ejército también pareció enfrentar algunos problemas. Los Naga Berserkers y Dragon Blood Murlocks, aunque eran unidades anfibias, no eran capaces de realizar una actividad prolongada en altas temperaturas. En este entorno de magma, sus capacidades de combate se debilitaron significativamente. Aunque aún podían mantener su fuerza de combate, parecían visiblemente lentos. Hichen sabía que era necesaria una victoria rápida y decisiva. Observando su entorno, buscó el camino a seguir. El espacio no era complicado. Sobre el estanque de magma, había un puente de piedra que conducía más adentro. Sin dudarlo, hizo un gesto y condujo al ejército a avanzar por el puente de piedra. El puente mostraba signos de tallado artificial, con pasamanos hechos de roca tallada y algunos patrones primitivos en la superficie del puente. A medida que avanzaban, Hichen obtuvo una comprensión preliminar del nivel de civilización en la cultura de los hombres lagarto. El puente de piedra no era muy largo, y después de unos diez minutos, llegaron a su final, pero todavía no habían visto ninguna señal de los hombres lagarto en el camino. Al final había un pasillo estrecho y sinuoso con un ancho de menos de cinco metros. De un lado estaba la pared de roca y del otro lado había un acantilado donde el magma fluía debajo. Naga Berserkers al frente, tragó Mlod Murlox en la parte trasera para apoyo inmediato, y el resto me sigue detrás. Hichen rápidamente organizó la formación y el grupo continuó avanzando. El corredor ascendió y el magma que fluía a su lado disminuyó gradualmente, lo que indica que la temperatura estaba disminuyendo lentamente. Hichen se volvió más seguro de su suposición. Deben estar en camino al vasto espacio subterráneo donde residían los hombres lagarto. Después de todo, esos kobolds no habían encontrado ningún magma. Esto sugirió que la ubicación de los hombres lagarto probablemente estaba en una elevación más alta. Si ese fuera el caso, los hombres lagarto probablemente no preferían ambientes excesivamente calurosos. Con este pensamiento en mente, Hichen instó al ejército a acelerar. Después de otra hora de progreso, finalmente dejaron de ver magma. La temperatura volvió a un rango tolerable. Al pasar por otro pasaje, apareció ante ellos un espacio del tamaño de un campo de fútbol. Algunas plantas que emitían una tenue luz fluorescente crecían en las paredes y el suelo, iluminando toda el área. Un grupo de criaturas bípedas, de aspecto feo, con cuerpos y colas delgados, apareció no muy lejos. Hichen entrecerró los ojos ante la vista. Como era de esperar, estos eran los hombres lagarto que los kobolds habían mencionado. Hombres lagarto Raza Hombres lagarto Nivel Nivel 3 5 estrellas Habilidades Visión nocturna Habilidad azul Permite ver objetos en entornos oscuros Hibernación Habilidad azul Puede entrar en estado de hibernación, lo que reduce significativamente el consumo de energía. Resistencia al calor Habilidad azul Sus escamas aíslan eficazmente el calor Rasgo de unidad Forja Los hombres lagarto son naturalmente hábiles en forjar y fabricar fácilmente armas de hierro La cosecha de hongos de este año no es buena y nuestro tiempo de hibernación tendrá que aumentar. A pesar de ser criaturas de nivel 3, 5 estrellas, parecía por sus habilidades que no eran particularmente hábiles en combate. Sin embargo, Hichen estaba particularmente interesado en el rasgo de su unidad. La forja Forjar Le recordó a Hichen la gran espada Dragón Slayer obtenida de la guarida del dragón en la cima de la montaña. Debido a la falta de herreros expertos, la espada todavía estaba esperando ser reparada. Si estos hombres lagarto poseyeran tal rasgo de unidad, quizás podrían ayudar en las reparaciones. Además, con la expansión del territorio y el aumento de la fuerza laboral, también aumentó el consumo de diversas herramientas de hierro, especialmente picos y hachas de hierro. Actualmente, los herreros de Ocean Crown, inicialmente proporcionados por el sistema y dotados por la Cámara de Comercio Anseática, estaban limitados a sólo una docena aproximadamente, lo que resultaba en una velocidad de forja limitada. Actualmente, no eran las herramientas las que esperaban a la gente. Más bien, era gente que esperaba ansiosamente las herramientas. Si Hichen pudiera someter a este grupo de hombres lagarto y convertirlos en trabajadores calificados, trabajando día y noche para forjar herramientas, podría resolver el dilema actual. En un instante, Hichen descubrió la utilidad y el destino de estos hombres lagarto. Una sonrisa que recordaba a la de un capitalista se formó en sus labios. Sin esconderse, caminó lentamente hacia ellos con el ejército.